Estamos amigos nuevamente con la transmisión de la serie Sub-17 entre Santiago Mornin, Yaudax y Daliano Yerko Zenkovic que les habla nuevamente, ahora los voy a dejar con Coco Steyla, relatora de este encuentro de la serie Sub-17. Muy buenas tardes Coco. Muy buenas tardes Yerko cuando ya comienza el partido aquí jugando en el centro de la cancha, Santiago Mornin a través de su jugadora Javiera Enríquez, tratando de atacar ya el juego, la jugadora de Santiago Mornin devuelve a Yaudax y Daliano recupera el balón nuevamente, que están vistiendo de negro esta vez en esta tarde bastante agradable aquí en el estadio municipal de Peñalolén. Recordemos que el encuentro pertenece a qué fecha Yerko? Fecha 7 de la serie Sub-17, recordés que la serie adulta ganó 2 a 1 Santiago Mornin al Yaudax y Daliano. Exactamente aquí cuando ya se provoca el primer lateral del encuentro será favorable para el Santiago Mornin. Bueno, acá ya juega Santiago Mornin en base a la presión alta y también a buscar la primera Diana. Exactamente y ataca otra vez Santiago Mornin atento, ahí muy cuidadoso, más atenta estaba la defensa de Yaudax Italiano, quien quiere salir por este costado con ella. Es la jugadora número 17, Montserrat Loyo, la que lleva el balón. Se pasa siempre ahí con la marca de Antonia Amunategui, no fue suficiente. La sigue jugando, intenta cruzarla, intenta cruzarla, va a intentarlo. ¿Quién es? Es ella, Ángel Madariaga, Ángela Madariaga, que pierde todo, queda todo cancelado ahí en área chica y vuelve a recuperar el balón. A Yaudax Italiano se prepara, se perfila, quería lanzar, prefiere jugar al costado. Catalina Catri, lado con ella, ahí está siempre atenta, cuidado, que remata la número 20. Ángela Madariaga lo intentaba en cuanto. Llevamos dos minutos del primer tiempo y ya asoma, A Yaudax Italiano. Sabemos que el fútbol es cosa de todos, pasión de hincha, el medio que acompaña al fútbol femenino. Y acá cuando tenemos dos minutos de este primer tiempo, de mucho estudio, A Yaudax Italiano más de la reconversión ofensiva, aplicando la salida más rápida con Javiera Muñoz, Antonia Javiera Ramírez, también Gabriela Hernández y también la propia Alejandra Gutiérrez cuando, cuidado, que viene con todo el equipo de A Yaudax Italiano. Y sigue atacando Santiago, A Yaudax Italiano, bien digo, que quería, quería abrirla. Está mostrando ya todas sus ganas, todo su ímpetu para llevar este partido, quizás, ¿por qué no? Abrir la cuenta en estos cuantos, dos, tres minutos que ya llevamos del primer tiempo, cuando ya juega rápidamente el lateral, la jugadora para tocarla ahí con Ángela Madariaga otra vez, intentó, la jugadora será saque de fondo finalmente para Santiago Morni. Un equipo de Santiago Morni que ahora en cuantos, solamente en tres minutos de este segundo tiempo, intenta salir en base al contraataque, pero se encuentra bien con el trabajo de la reconversión ofensiva y también defensiva del cuadro del A Yaudax Italiano, cuando, cuidado, que ya quiere jugar rápidamente el equipo de A Yaudax Italiano por medio de la número 20. Exactamente, Rey, Ángela Madariaga, más atenta estaba la defensa de Santiago Morni, Francisco Briones, que reventó ese balón fuera del terreno de juego y juega rápidamente Monserrat Loyola, la número 17 de las vestidas de verde, fue lateral otra vez ofensivo para A Yaudax Italiano, lo juega rápidamente Ángela Espinosa para sacarlo ahí, conectar con la número 20, siempre atenta Ángela Madariaga, quien ha mostrado ya las primeras intenciones de abrir el marcador en esta tarde aquí en el municipal de Peñalolén. Lo que se lleva a último es la moda de los buenos cortes. Agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y el lateral que ya se ha efectivo el A Yaudax Italiano y cuidado que ahora en el contraataque quería venir Amanda Amada, pero hay otro lateral ofensivo favorable para A Yaudax Italiano que maneja muy bien la banda izquierda y también la reconversión ofensiva. Mediante la jugada número 7, Amanda Amadi también, más bien la número 17 también, Monserrat Loyola, quise decir, cuando aquí va a haber lateral defensivo en favor de Santiago Mornin, Coco, esta era. Exactamente, ya juega aquí entonces rápidamente A Yaudax Italiano a través de la número 6, ese Yanira Guajardo quien intentó conectar ese balón hacia arriba, prefirió jugar hacia atrás, conectar ahí con su compañera la número 17, Monserrat Loyola por el costado izquierdo de la cancha y la toca suavecito la capitana para conectar con ella. Así la número 8 es Airet Hermosilla que juega a la derecha con Bárbara Ayala tratando de formar toda la jugada, todo el contraataque desde área propia el equipo de A Yaudax Italiano que le visten de verde el día de hoy aquí en esta tarde. Ya llevamos 5 minutos del primer tiempo y vemos como A Yaudax Italiano muestra ya las garras porque quiere, quiere abrir el marcador, cuidado que se viene Santiago Mornin, no logró ese contraataque efectivo así que prefirió tratar de habilitar ahí a su compañera, a Valentina Tapia, volvió a recuperar el A Yaudax Italiano y otro error, conecta otra vez con el equipo de Santiago Mornin en el centro de la cancha donde se concentra ya todo, todo, todo el juego y cuidado que viene A Yaudax Italiano, viene ella que es rápida, es Paz Peña, es Paz Peña, cuidado Paz Peña, levanta la, uy, levantó la mirada, no alcanzó, se le cruzó ahí la número 5 Isidora Arias, será lateral, bien digo, tiro de esquina entonces para A Yaudax Italiano Yerco. Sí, un equipo de A Yaudax Italiano que vino con todo ahora. Exacto, lo jugó rápidamente y para intentar directamente al arco Montserrat Loyola, estaba más atenta a la defensa de Santiago Mornin y será lateral ofensivo entonces para las jugadoras del Cheguito. Vamos rápidamente con la formación de Santiago Mornin, con la 1, Francisco Muñoz, 5, Isidora Arcos, 3, Francisco Pirines, 2, Valentina Tapia, 4, Alejandra Gutiérrez, 10, Javiera Enríquez, 8, Celcia Díaz, 6, Javiera Muñoz, 7 para Antonia Munategui, 9, Javiera Ramírez y con la 17 de Gabriela Hernández de A Yaudax Italiano, con la 1, Jael Benítez, con la 8, Eiret Montesí, Hermosilla, también con la 6, Yanira Guajardo, 2, Bárbara y en la 3, Rachel Rubio, 5, Constanza Pinoza, 22, José Fabila, 17, Monserrat Loyola, 10, Paz Peña, 20, Angélica Madariaga y con la 28, Catalina Catrilau. Ahí están entonces las formaciones de ambos equipos, partido correspondiente a la séptima fecha de la primera división femenina del campeonato nacional, cuando ya aquí sale jugando Santiago Mornin a través de la jugadora número 9, Javiera Ramírez, quien quería conectar ese balón, volvió a conectar el Audex Italiano, recuperar el balón en medio terreno de juego. Es Paz Peña quien intenta ahí conectar con su compañera, quizás encontrarla a ella, Angela Madariaga, que quiere mostrar que es capaz de quizás abrir, ¿por qué no? El marcador en 7 minutitos, cuando ya se va a ejecutar un lateral ofensivo favorable para las jugadoras del Audex Italiano. Cuidado que viene la marca, hoy más atenta ahí la portera, Francisca Muñoz, se queda con el balón, será saque rápidamente para las jugadoras del Santiago Mornin. Coco Estadela, ¿te gusta el ají de gallina? Me encanta. Qué bueno, porque todo lo que te imaginas en comida nacional e internacional, lo convertimos en las mejores empanadas gourmet. Il Salato, la revolución del sabor. Deliciosas empanadas las del Salato, cuando ya avisaba Gabriela Enrique, es aquí que quería abrir el marcador, solita ahí adelante, muy atenta ya él, Benítez, la portera del Audex Italiano, la vestida de la cazaquilla número uno, hay que jugar rápidamente al centro de la cancha, cuidado que esté rápida, se viene, es Angela Madariaga, Angela Madariaga y el face to face, ahí la marca siempre atenta de Francisca Briones, lo consigue, anula todo la jugadora del Santiago Mornin, será saque de fondo entonces para las del Chaguito. Un equipo del Audex Italiano que empezó bien en estos ocho minutos de este primer tiempo, destacar mucho el juego de Paz Peña, de Angela Madariaga, Monserrat, Lujula, las agentes ofensivas que tiene el cuadro de Maikel Abusleme, ahora cuando cae el frío aquí en la comuna de Peñalolén. Ya comienza así a bajar un poco la temperatura aquí en el municipal de Peñalolén, pero no se ve eso en la cancha porque están on fire las muchachas aquí cuando ya viene la número 22, ¿quién se atreve? ¡Gol! ¡Sí! Del Audex Italiano, Josefa Ávila, la número 22 abre la cuenta en cuanto en nueve minutos del primer tiempo y le da el triunfo parcial a las jugadoras del Audex Italiano Yerco. Una gran definición de Josefa Ávila, la número 22 del Audex Italiano en cuanto en solo nueve minutos de este primer tiempo es la apertura de la cuenta para el cuadro de Maikel Abusleme y un ojo para la sala defensiva de Santiago Mornin a estar más atentos en la reconversión defensiva está pidiendo Aldo Charampa, su entrenador. Exactamente porque no tuvo problemas ahí en entrar Josefa Ávila, entró como Pedro por su casa sin problema ahí para poder abrir el marcador cuando ya otra vez aquí el contraataque lo intentaba Santiago Mornin, muy atenta siempre en la defensa de las Itálicas cuando ya aquí se pelea el balón en la franja izquierda y mantiene ella, es Celcia, es Celcia Díaz quien quería llevar ese balón pero lo recupera sin problema Ángela Madariaga, esta sí que sabe, cuidado que es rápida. Más atenta Valentina Tapia, la jugadora del Chaguito Mornin ahí que quiere conectar hacia atrás con Francisca Briones para encontrar por qué no por este costado a Javiera Ramírez y tocarla con Antonia Amunategui, Antonia Amunategui y el face to face con Yael Benítez prefiere reventar la guardameta del Audex Italiano cuando ya aquí lo controla todo Paz Peña la número 10 de las Itálicas y viene aquí rápidamente Monserrat Loyola, cuidado, Monserrat Loyola se pasó a una, la marca de otra, se encontró aquí con Ángela Madariaga cuando quiso rematar, rebotó, será lateral ofensivo para Audex Italiano. Coco Estadela, dime, ¿qué deportes son los que te gusta practicar? Me encanta el fútbol. Una mujer puede hacer de todo, Toti Sport lo sabe, Toti Sport, la marca femenina futbolera. Cuidado que viene Audex Italiano aquí en el face to face y la remató y casi fue palito, palo, palito, palo, eh. La salvó, la salvó, la salvó. Impresionante, entonces, casi gol que nos dejó a todos aquí con el silencio en la garganta, pensamos que había entrado y no, fue palo finalmente, será, eh, otra vez fue Rachel Rubio entonces la que remató y más atenta ahí, Francisca Muñoz se quedó, se asustó la portera, pero aquí ya continúa otra vez el fútbol, en, será lateral para Audex Italiano Yerco. Y tuvo el segundo Rachel Rubio en cuando, en solamente 11 el primer tiempo, que bien juega el cuadro de Michael Abuslimi. Abuslimi, al parecer han estado mejorando mucho el trabajo de la reconversión ofensiva y también el ataque construido porque está jugando de una manera más colectiva el equipo de las Itálicas, que es lo que debe predominar en cualquier disciplina deportiva, Coco. Exactamente, Yerco, y ya, bueno, continúa todo aquí, lo rearma otra vez Santiago Morni porque no quiere irse al descanso tampoco con este triunfo parcial de Audex Italiano. Yerco, si me, uy, aquí cuidado, casi, te iba a hacer una pregunta, pero no, prefiero, no pasó nada, Francisca Muñoz lo resolvió todo, así que, si me puede confirmar, ¿cuáles son las posiciones de las muchachas de los equipos que se están enfrentando el día de hoy? Más que nada un Santiago Morni que viene en puestos peleando casi en la parte baja de la tabla, mientras que el cuadro de Audex Italiano peleando, más que nada, te digo, a continuación, cuando estamos acá con la zona de estadísticas aquí del equipo de Audex Italiano, en la campeonato femenino, sube 17 cuando ya estamos acá, cuando ya juega rápidamente la escuela del Morni, te digo, en sí, ya. Sí, porque ya asustaba, ya asomaba Santiago Morni, quería empatar el encuentro en cuatro, en 13 minutos, cuando ya vemos que se está preparando una jugadora del cambio, Yerco, indícame, si me cuentas. Audex Italiano viene en el 12º lugar con 4 unidades, mientras que Santiago Morni viene en el lugar número 2 con 18 unidades. Segundo entonces, Santiago Morni, en el 12º lugar está Audex Italiano, y vemos que en este triunfo parcial tenemos el 1 a 0 a favor de las Itálicas, esto que también ayuda a que suba un poco más en la tabla, no podemos tampoco decir mucho, tenemos solamente 13 minutos recorridos, pero Audex Italiano no ha dejado de mostrar que quiere ganar este partido, Javi. Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Pasión de Intra, transmitiendo el mejor fútbol femenino. Quiero hacer una corrección, Santiago Morni viene en el 8º lugar con 9 unidades, y la escuadra es del Audex en el penúltimo lugar con 4 unidades. La anterior era la de la serie de la primera división. Ok, entonces estamos 8º con Santiago Morni, y 12 el Audex Italiano. Cuando se realiza el primer cambio salió entonces Isidora Arias, y entra la número 16 para Santiago Morni, es Pia Cuevas entonces quien toma el lugar de la jugadora número 5 de Santiago Morni. Una escuadra de Santiago Morni que ahora partiendo de los 12 minutos en adelante, ha tenido quizás un poco más de reconversión ofensiva, pero ojo que Audex Italiano en el contraataque es completamente muy peligroso mediante el trabajo de Paz Peña. Exactamente, y lo está mostrando aquí el conjunto del Audex Italiano, cuando ya vuelve a cargar a través de Ángela Madariaga, no ha perdonado, Francisca Muñoz, una de las jugadoras que más ha tocado el balón, siendo que es la guardameta de las jugadoras de las chaguitas. Recordemos que estamos viviendo en vivo y en directo el partido de la serie sub-17 entre Santiago Morni y Audex Italiano, que corresponde a la séptima fecha del campeonato nacional femenino de primera división. Cuando ya aquí carga Santiago Morni no alcanzaba más atenta, ahí estaba Yanira Guajardo para bloquear, para conectar ese balón en el centro de la cancha y se junta con ella, Josefa Ávila. La autora del único gol del partido, además capitana del equipo de las Itálicas, será entonces lateral para Santiago Morni, lo juega rápidamente aquí en el municipal de Peñalolén, el equipo que viste hoy de negro y es Javiera Enríquez, que lleva el balón, no lo puede contener, más rápida la marca de su homóloga número 10 de Audex Italiano, Paz Peña, para conectar por el otro costado quizás con Rachel Rubio, y Rachel Rubio pierde el balón, no lo puede recuperar. Más atenta Yanira Guajardo, su compañera que lo intentó, lo quiso, lo recuperó. Cuidado, cuidado, que va a presionar Santiago Morni, prefieren jugar hacia atrás. Saldrá la jugadora, ya el portera guardameta Benítez, para el Audex Italiano Yerco. 16 ya del primer tiempo, Santiago Morni que poco a poco empieza a tomar la manija del balón, pero Audex Italiano apoyando mucho en la reconversión defensiva, cuando estaba ahí Monserrat Loyola para dar un paso filtrado. Exactamente, Monserrat Loyola, quien es la encargada de conectar, de filtrar los pases, quizás de habilitar a la jugadora. Podemos ver a Ángela Madariaga también, que está usando quizás ese espacio, el espacio de centro delantera ahí, o la número 10, Paz Peña también, que ha mostrado la rapidez y agilidad que tiene para llegar lo más cerca del arco que resguarda Francisca Muñoz, cuando ya que se va a provocar un tiro libre a favor del Audex Italiano, será Paz Peña, quien sea la encargada de ejecutarlo, cuando lo lanza y al centro, ahí más atenta, la defensa de Santiago Morni, cuando se pelea el balón en el aire, prefiere rematarlo, le queda ahí atenta, la número 5, Constanza Espinosa, remató desde fuera del área, será saque de fondo, para Santiago Morni. Bueno, saludamos a cada audiencia, a Scarlett Meya Urbina, a Giselle Toro, respondiendo una respuesta, Ana María Vargas Aguirre, está viendo saludos para ella, a Aroca Espinosa Ricardo, que dice Vamos Sub-17, a Arandia Peralta, a Wendisita Arandia Peralta, y también a Ignacio Montano Guerrero, a Aorca Espinosa Ricardo, Poder Femenino, y a Carla Martina, que están viendo el encuentro, Coco. Maravilloso, entonces toda la gente, que se encuentra, viendo este partido, en vivo y en directo, recuerden que, para poder volver a, transmitir en vivo y en directo, desde Youtube, necesitamos llegar a los mil suscriptores, así que estamos en, plena campaña, para que se sumen, suscriptores, cuando ya aquí viene, y carga, y se atreve, Rachel Rubio, la número 3 de Audax Italiano, de primera directo al arco, Francisca Muñoz, saca rápidamente, para los jugadores de Santiago Morni, cuando, Javiera, como les iba comentando. Recuerda votar por tu jugadora favorita, escribiéndonos con el hashtag, pasión de hincha, somos pasión de hincha, acompañando el campeonato nacional femenino. Cuando ya aquí carga, Santiago Morni, y se entra ese balón, Valentina Tapia, Valentina Tapia, y la número 10, Javiera Enríquez, en el centro de la cancha, con la marca ahí, de Catalina Catrilao, más atenta, más hábil, la jugadora del Audax Italiano, vuelve a obtener, a tener el balón, intenta conectar ahí, con la número 20, cuidado con Ángela Madariaga, que quiso, lo intentó, Francisca Muñoz, nada dijo, sacará, Santiago Morni, y es un entrajo en la tensión defensiva, que tiene que realizar, Aldo Chanampa, porque Ángela Madariaga, es una jugadora, que aporta mucha verticalidad, y hay ímpetu, al cuadro de Michael Abusolemi, que es el Audax Italiano, femenino, sub 17, Coco. Exactamente, aquí cuando ya viene otra vez, Santiago Morni, que no ha podido, no ha podido llegar al área pequeña, el control y dominio absoluto, del balón, se ha quedado, en el Audax Italiano, las chicas que ya cargan aquí, a través de su capitana, Josefa Ávila, la número 22, quiere jugar con Catalina Castrilao, prefiere retroceder, para Airet Hermosilla, la número 8, está por el costado izquierdo, para conectar con Monserrat Loyola, la encargada de habilitar a ella, Ángela Madariaga, que ya tiene el balón, en su poder, entra una, entra otra, se encuentra, aquí apareció, Catalina, Castrilao desde el otro, el costado de la cancha, se queda con el balón, Francisca Muñoz, será, saque de fondo, Yerco, un Audax Italiano, que sigue buscando, la reconversión ofensiva, y el buen trabajo, de Monserrat Loyola, cuando ahora carga, la número 9, del Morring, Javiera Ramírez, Coco, cargaba entonces, Javiera Ramírez, y que se atrevió, a rematar, más atenta, estaba la defensa, del Audax Italiano, y reventó, a Airet Hermosilla, fuera del terreno de juego, para provocar un lateral, a favor, del, Santiago Morning, Bien Digo, entonces será, tiro libre, para las, Chiaguitas, cuando ya, se limita a, a ejecutarlo, la número 9, es Javiera Ramírez, a ras de piso, lo devolvió, saque de fondo, entonces, será finalmente, para Audax Italiano, Javi. ¿Eres mujer, pero el pelo corto, y elegancia, es lo tuyo? Visítanos en Marti, Reno 3561, Peñalolén, Santiago, Barbería Andrópolis, Santa Patrona, de los Barbones. Juega rápidamente, Audax Italiano, aquí con Monserrat, lo yola, Monserrat, lo yola, para Angela Madariaga, se equivoca, más atenta estaba, la defensa, de Santiago, o Morning, que se arma desde atrás, la toca Gabriela Enríquez, para conectar con Francisca, Briones, la número 3, la número 3, que pierde, el balón, para que sea, la número 22, autora, del único tanto, del partido, Josefa Ávila, para intentar habilitar, y otra vez, es Monserrat, lo yola, quien lleva el balón, se le pasó, Rachel Rubio, lo tiene, lo tiene, cuidado con la marca, Alejandra Gutiérrez, y la marca ahí, siempre atenta, prefiere tocar hacia atrás, con Catalina Catrilao, Catalina Catrilao, y en la devolución, que no quedó en nada, será saque, de fondo entonces, para Santiago Morning, cuando ya lo juegan, rápidamente, ¿en cuánto? 21 para 22, derriban a la jugadora, caen las dos al suelo, será, tiro libre, al parecer, Kierko. Un tiro libre favorable, para el Audax Italiano, que le viene muy bien, para ordenarse nuevamente, a través de, con tan espinosa, que ha aportado mucho, la labor de quite, y también en la reconversión defensiva, Cuk. Exacto, y en la ofensiva en general, el Audax Italiano, ha tenido el control absoluto, del partido, no ha dejado, que Santiago Morning, baje por ningún motivo, y aquí, ya el Betnitte, la portera guardameta, de Audax Italiano, no ha visto, no ha tenido mucho, el balón en su poder, no ha tenido mayor participación, en el juego, y es porque, Audax Italiano, no ha permitido, que Santiago Morning, baje, cuando aquí, ya vuelve a cargar, para encontrar, a Ángela Madariaga, que se encuentra solita, con la marca de dos, será lateral, para, Audax Italiano, bueno Javi, Connie, dime, que vas a hacer después, del partido, por ir a comer, te tengo una propuesta, donde, panqueques, para una rica tarde de otoño, con manjar 100% casero, y con 6 deliciosos sabores, visitarnos en Metro El Llano, por salida a cordillera, Il Salato, la revolución del sabor, y entonces, con Il Salato, nuestro auspiciador, volvemos aquí, al terreno de juego, cuando ya tenemos, 23 cumplidos, del primer tiempo, y el triunfo parcial, de Audax Italiano, sobre Santiago Morning, de la serie, Sub 17, recordemos, que es el partido, perteneciente, a la séptima fecha, del campeonato, nacional femenino, cuando vemos, que una jugadora, de Audax Italiano, acusó un pequeño golpe, está todo, el partido, detenido, finalmente, será tiro libre, entonces, para Audax Italiano, Yerco, un partido, que ha estado, quizás, un poco más relajado, para el equipo, del Álex Italiano, quizás, no apurando, mucho, el control, del juego, quizás, dándole mayor oportunidad, de llegar al pórtico, a Santiago Morning, pues, ni Santiago Morning, lo ha sabido, aprovechar, ya que han, han sido completamente anuladas, sus talenteras, que son, Antonio Munategui, Javier Ramírez, y Gabriela Hernández, cuando viene, Monserrat Loyola, para el Audax, Coco. Viene ella, Monserrat Loyola, Monserrat Loyola, que se atreve, lo intentó, quiso rematar, se le cruzó ahí, una jugadora del Santiago Morning, y prefirió rematar, Constanza Espinosa, su compañera, hacia atrás, otra vez, conecta, intenta formar la jugada, del centro de la cancha, la pierde, ahí, se equivoca, un pequeño error, en la salida, y volvió a recuperar, el chaguito, Morning, aquí, cuando ya tenemos, 25, 25 del primer tiempo, y un partido bastante lento, a pesar del intento constante, de ataque, del Audax, italiano, cuidado ahí, que Catalina Catrilado, estaba a punto de rematar, y un pequeño ahí, desvío, podría haber sido fatal, en la apertura, o quizás, que siguiera abultando, el marcador Javi. ¿Quién fue tu jugadora favorita, del primer tiempo? Recuerda escribirnos, con pasión de insta, somos pasión de insta, acompañando el campeonato nacional, femenino. Cuando aquí vemos, como la jueza, se acerca, a la jugadora, del Audax italiano, a Ángela Amada Ariaga, para indicarle, que salga, que no se mantenga, tan, pegada, a la portera, a punto ya, de ejecutarse, este tiro de esquina, prefiere sacarlo, a ras de piso ahí, para conectar con ella, con Catalina Catrilado, Catalina Catrilado, para, Bárbara Ayala, Bárbara Ayala, que se atreve, desviado, ese balón, será saque de fondo, para, Santiago Morning. Y Bárbara Ayala, avisa otra vez, está, para el Audax italiano, era la segunda diana, para el conjunto, de Michael Ausleme, que juega bien, en base a la TEC, construye también, a la reconversión ofensiva, junto, al trabajo, de la retardación. Exactamente, aquí, cuando ya continúa, rápidamente, saca Santiago Morning, sabe que le queda poco tiempo, para irse al descanso, no quiere irse, con esta, derrota parcial, al menos, un empate, es lo que necesita, el equipo, de, de, de las chaguitas, quizás un cambio, a lo mejor, un refresh, cuando ya sale jugando, Gabriela Enríquez, un pequeño error, ahí en la salida, y recupera el Audax italiano, a través de, José Fávila, la autora del único gol, ella conecta con, Catalina Catrilao, quien quiso encontrarse, con Ángela Madariaga, rebotó, una jugadora, del Santiago, del Santiago Morning, será tiro de esquina, para Audax italiano, Javi. Tuvimos presidenta, tenemos senadoras, diputadas, y jugadoras, que lo dejan todo, en la cancha, Toti Sport, comodidad e identidad, para niñas futboleras, cuando ya aquí, se va a ejecutar, el tiro de esquina, lo saca, a ras de piso, es Catalina Catrilao, frente, a la portera, cuidado, ahí va a rematar, la solita, y lanzó, se atrevió, Rachel Rubio, quiso, intentarlo, porque no, desde fuera del terreno de juego, saca rápidamente, el Santiago Morning, desde área propia. Bueno, saludamos acá, a Carlos Vélez, entrenador de Colo Colo, que está viendo el partido, igual que Margarita Collinao, Camila Fernanda, Caro Aracivia, y Gloria Cantillana, igual que Christian Blanc, y Ariel Fuentes Pérez, nos preguntan, ¿cuánto van? 1 a 0, gana Audax Italiano, como visita acá en Peñadolén, a Santiago Morning. Exactamente, y está a punto, está avisando, está avisando, que quiere el segundo, juega a través de Montserrat Loyola, Montserrat Loyola, ahí para Bárbara Ayala, en el centro de la cancha, pequeño error en la salida, recupera Santiago Morning, intentan habilitar aquí, a ella hoy, adelantada la jugadora, todo anulado, siguió nomás, no quiso detenerse, Pía Cuevas, era el primero para Santiago Morning, Yerco. Una jugadora escurridiza, como lo es Pía Cuevas, ahí quería el empate, pero estaba en posición, de adelantado, repasemos la banca, suplentes que tiene Santiago Morning, Fanny Cortés, como portada suplente, María Laurrutia, con la 13, con la 15, María José Borges, con la 11, Amelie Letalier, y en Nautax Italiano, con la 9, Fela Costa, 30, Catherine Campos, 13, Damaris Contreras, 14, Pía Guzmán, 7, Mando Mada, y con la 15, Loretta Rojas. Saca ya rápidamente, y era Yael Benítez, para el Audax Italiano, cuando volvía a recuperar, y es Pía Cuevas, Pía Cuevas otra vez, adelantada, todo anulado, la delantera, del Santiago Morning, será otra vez, tiro libre, para el Audax Italiano, Javi. No todos amamos a los peludos, agendatura en www.andropolis.agendapro.cl, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Ya sale jugando, Yael Benítez, la guardameta, del Audax Italiano, para conectar ahí, en el centro de la cancha, con Bárbara Ayala, Bárbara Ayala, y Catalina Catrilao, Catalina Catrilao, por la banda derecha, ahí en el centro, para encontrar a, Ángela Madariaga, un pequeño error ahí, en la conexión, recupera el Santiago Morning, en el centro de la cancha, a través de Celsia Díaz, que prefiere jugar hacia atrás, con Gabriela Enríquez, para tratar de, reorganizar quizás, el balón. Esta para encontrar a Pia Cuevas, Pia Cuevas y la marca ahí, siempre atenta de Airet Hermosilla. Cae la jugadora del Audax Italiano, será tiro libre, favorable, para las Itálicas, Dierco. 29, ya en su modo tiempo, y Audax Italiano, que sigue prosiguiendo el control del balón, ganando por 1 a 0, obviamente con gol de la Pepa Ávila, de José Fávila, y obviamente, controlando las acciones, el ataque construido, el trabajo en las permutas, en la zona defensiva, y también, el trabajo, de la reconversión ofensiva, cada vez que ataca, al equipo del Santiago Morning, Coco. Así es, Dierco, cuando vemos ya que entró, la asistencia médica, para la jugadora del Audax Italiano, todo detenido, aprovecha la jugadora de hidratarse, recibir un poco de, información, instrucciones también, la jugadora de Audax Italiano, mientras vemos, también como, Santiago Morning, se acerca a su director técnico, para recibir, un poco más, de instrucciones quizás, de cómo resolver, esta situación, de dar vuelta el partido, antes de irse, al descanso, y quizás, por qué no, que no sea tan amargo, ese receso, y puedan irse con una, una pariedad, quizás, en el, uno a uno, cuando vemos que se va a preparar, un cambio, en Santiago Morning, será, al parecer, Mariela Urrutia, la jugadora que entra, no sabemos por quién, será la sustitución, tampoco sabemos, si la jugadora de Audax Italiano, continuará, o se le seguirá, nomás, atendiendo, fuera de la cancha, ayerco, si completamente, para hacer, quieren hacer el ingreso, Mariela Urrutia, cuando, ahora si, va a salir, la número 7, de Santiago Morning, viene, Antonia Abunategui, una Mariela, que le va a aportar, quizás, mayor dinámica, mayor posición de la pelota, al cuadro de Aldo Chanamp, a Coco, exactamente, entonces, entró Mariela Urrutia, con la número 13, cuando ya lo intentaba, otra vez, por qué no, la jugadora, número 8, Celsia Díaz, para el Santiago Morning, para encontrar ahí, al otro costado, al costado izquierdo, a Pia Cuevas, no alcanzó a llegar, será lateral, para el Audax Italiano, lo juega, rápidamente, la número 22, Josefa Ávila, otra vez, se provoca lateral, sacará, nuevamente, pero esta vez, será Constanza Espinosa, la jugadora del Audax Italiano, quien ejecutó, ese lateral, ahí, con una pequeña error, en la salida, que provoca, que Santiago Morning, recupere ese balón, e intente conectar aquí, con la recién ingresada, Mariela Urrutia, más atenta, Monserrat Loyola, para entregársela, con todo el descanso, a Jael Benítez, Javi. El mejor deporte femenino, lo puedes encontrar, en un solo lugar, somos pasión de Inta, acompañando al género femenino. Cuando veíamos ahí, que intentaba Pia Cuevas, presionar, a la, la salida del Audax Italiano, quedó, eh, un poco corta, y el contraataque aquí, que se viene de las Itálicas, uy, no alcanzó a llegar, Josefa Ávila, prefirió, retornar, para conectar, con Pia Cuevas, no alcanzó a llegar, será lateral, otra vez, para el Audax Italiano, Cristian. Exactamente, saludar también, a Gloria Castellana Muñoz, también a Alejandra Martínez, que dice, va ganando 1 a 0 Audax, Johanna Victoria Martínez, que se suma a la sintonía, igual que, Reni, Antonia Lissana, Cris Garnica, también Tonka Alejandra, Carita Andrés dice, vamos Audax, Daniel Galvez, dice, dos cambios en 30 minutos, el Chago, mejor el otro, me lo guardo. Así es, dos cambios en 30 minutos, exacto, quiere probar el profe, porque no, quizás, no quiere, llevar, si tiene cartas, puede hacerlo, así que, tiene toda la libertad, de ir probando, y, algunos, profes, prefieren esperar hasta el final del, partido, para probar, para probar, por qué no hacerlo inmediato, al ver que no está funcionando, quizás un juego, empezar a hacer los cambios, cuando vemos aquí ya la carga, el contraataque de Audax italiano, con un pequeño de error, en la salida, Mariela Urrutia, lo saca fuera del terreno de juego, y será, lateral, ofensivo, para el Audax italiano, o no Javi, Coco, Javi, te gusta la cebolla caramelizada, me encanta la cebolla caramelizada, el pimentón asado, me encanta el pimentón asado, y el pimentón cocido, me fascina, come lo que quieras en Il Salato, la revolución del sabor, así es, en Il Salato, entonces las empanadas, seguimos aquí, el partido, cuando ya tenemos, 34 minutos del primer tiempo, ya, entrando en los últimos, 10 minutos del primer, tiempo, con este triunfo parcial, del Audax italiano, sobre el Santiago, Morning con gol, a los 9 minutos, de la capitana, Josefa Avila, para el Audax italiano, cuando ya, recupera y tiene el control absoluto, del balón en el centro de la cancha, un pequeño error ahí, al conectar, prefiere, reventar para el otro costado, y ya el Benítez, la portera de Audax italiano, que se queda con el balón, para sacarlo rápidamente, Ierco. Bueno, el Santiago Morning, que empieza a ingresar un poco más, a la zona defensiva, de Audax italiano, pero ha estado segurísima, Bárbara Ayala, en compañía de Janina Guajardo, para cortar, el avance de los atacantes, de las bohemias. Exactamente, y aquí lo mantiene, entonces Monserrat, Loyola mantiene el balón, la número 17, que es muy hábil también, con el esférico, cuidado ahí, con esa salida, el rechazo, de Javiera Ramírez, y llega a los pies, y al terreno, al espacio, que domina ya el Benítez, la portera del Audax italiano, sale cortito ahí, con Bárbara Ayala, para el costado izquierdo, cuidado, que ahí va la presión, de Javiera Ramírez, es constante, porque no deja de presionar, la jugadora del Santiago Mourning, vuelve a tocar hacia atrás, para que sea Airet Hermosilla, quien intente abrir el juego, en el centro de la cancha, a través de Catalina Catrilao, no lo consiguió Catalina Catrilao, reventó una jugadora del Santiago Mourning, y recupera de todas maneras, el Audax italiano, en la línea, en la línea, para preparar el contraataque, cuidado, viene Ayala, Ayala lo pierde, Ayala y el contraataque de Santiago Mourning, Ayala, y ella, era Pía Cuevas, quien lo intentaba, un pequeño ahí, descontrol en el centro, del terreno de juego, cuando las jugadoras se equivocan, al momento de entregar el pase, quizás tengan un problema, se les confundan las camisetas, Cayerco. Puede ser, cuando ya tenemos 35, este primer tiempo, sí, ganando un a cero, el Audax, al Mourning, con gol de José Fabila, quiero destacar mucho, el juego que está haciendo, Monserrat Loyola, y también por momentos, Ángela Madriaga, y otra mención también, para, Ailet Hermosilla, en la escuela del Audax italiano, la número 8. Exactamente, cuando lo intentaba, lo intentaba, Monserrat Loyola, lo intentaba para el Audax italiano, será tiro de esquina, para las itálicas, cuando ya se prepara la ejecución, conecta con ella, Monserrat Ayala, una jugadora, en posición de adelanto, será tiro libre entonces, para Santiago, Mourning, Cristian. Exactamente, saludos para Ana María Vargas, dice, vamos Audax hay que ganar, al igual que Ingrid, Ingrid Banda González, que dice, vamos a la 17, y saludar a Jorge Carrasco, que se suma a la sintonía. Todas las personas, que estén sumándose, entonces, como decía, mi compañero Cristian, recuerden, que, para que volvamos a transmitir, en vivo y en directo, desde YouTube, necesitamos, mil suscriptores, tenemos, más de, 950, quedan poquitos, poquitos, así que, si le gusta el fútbol femenino, mucha mejor, que conecte, entonces, a través del YouTube, de Pasión de Hincha, ahí en la barra, del buscador, Pasión de Hincha, suscribirse, botón rojo, y estará aportando también, para que sigamos difundiendo, este hermoso deporte, del femenino, fútbol femenino, y seguir también, toda la carrera, de las muchachas, y el apoyo que necesitan, completo, por qué no, que se lo estamos dando, también nosotros como medio, así que, para que nos apoyen, por favor, vayan a YouTube, ponen Pasión de Hincha, y suscribirse, necesitamos mil, mil suscriptores, para volver, a transmitir en vivo, y en directo, desde YouTube, Yerco, cuando ya tenemos, 37 para 38, y el balón, sigue aquí, en el centro de la cancha, intenta, el contraataque, ahí, Javiera Ramírez, es muy rápida, la número 9, de Santiago Morning, más atenta, a la defensa, de Audax Italiano, que conecta aquí, ya, con la número 10, Spaz Peña, quien lo intentó, cancela todo, la jueza, será tiro libre, entonces, para el Audax Italiano, Yerco. Cuando ya empieza a cantar, la barra, Itálica, empezando a apoyar, a las jugadoras, de Audax Italiano, Femenino, 27, cuando ahora juega, rápidamente, nuevamente, el conjunto, de las Itálicas, eso es lo lindo, del foto del Femenino, que viene, la barra también, del Audax, y también, esperemos que también, se puedan sumar, más barras, del fútbol chileno, a alentar a sus ramas, femeninas, Coco. Sí, exactamente, muy bonito, lo que está pasando acá, en el estadio, de Peña Lolena, además, que tenemos, una vista, privilegiada, de, la parte, de la cordillera, de los Andes, bueno, todavía no es la cordillera, pero, tenemos una vista, muy privilegiada, las montañas, que, comienzan, el recorrido, por la hermosa, cordillera, de los Andes, aquí, en Peñalolén, en el estadio, municipal de Peñalolén, que estamos viviendo, aquí, el partido, correspondiente, a la séptima fecha, del campeonato, nacional, femenino, de primera división, categoría, sub 17, entre Santiago Morning, y Audax, italiano, con el triunfo, parcial, de Audax, italiano, por un gol, a cero, quien fue, la ejecutora, de este gol, José Fávila, en el minuto 9, cuando ya aquí, se está ejecutando, un lateral, a favor, tiro libre, bien digo, a favor de Santiago Morning, cuando vemos también, la banca, cómo se mueve, el profe, ahí trata de dar indicaciones, para que las jugadoras, del Chaguito, quizás, por qué no se vayan, con el empate, al descanso, no logran conectar, recupera, lo intenta, otra vez, aquí, a través de Celcia, Díaz, un pequeño error, en la salida, y es Audax, italiano, quien tiene, el control, del balón, casi botan, a la jugadora, Paz Peña, será tiro libre, para Audax, italiano, en mitad de cancha, Javi, esta era, es de nosotras, Totti Sport, las mejores, vestimentas, para acompañar, el fútbol femenino, y al parecer, fue cartulina, amarilla, para la jugadora, del, Santiago, Santiago Morning, la número 3, Francisca Berríos, entonces, se fue, pintadita de amarillo, cuando ya va a ejecutarse, el tiro libre, y es Airet Hermosilla, quien, quien hace, el inicio, de este tiro libre, conecta con Bárbara Ayala, la número 2, Bárbara Ayala, intenta, juntarse, con Rachel Rubio, queda cortita, la jugadora, no alcanzó, será lateral, para Santiago Morning. Saludar a la audiencia, a Daniela Rojas, la arquera de Colo Colo, que se suma a la sintonía, nuevamente, saludos para Ariel Fuentes, caliente a Santiago Morning, Marina Fernández, dice, vamos familia, las bancos, a todas, éxito, saludar a Oscar Leandro Cabello, y a Connie Orellana, que se suman, a la sintonía, de pasión, de hincha. Así es, cuando ya, retomamos el fútbol, aquí, en el terreno, del, Santiago Morning, será lateral, de ofensivo, para Audax, italiano, quien, sigue, mostrando, todas las intenciones, de seguir, extendiendo el marcador, no ha permitido, que Santiago Morning, baje de la mitad de cancha, y ha sido impresionante, como se ha mantenido el juego, cuidado con esa jugada, la número 3, Rachel Rubio, se va pintadita de amarillo, patadón, que lanzó ahí, la jugadora, del Audax, italiano, o Jerko. Sí, en 41 minutos, del primer tiempo, Cartagena María, yellow card, para Rachel Rubio, una, una escuadra, de oex italiano, que maneja el partido, a su gusto, en base a la tendencia, de la pelota, al ataque construido, aplicar por momentos, una buena reconversión, ofensiva, y también defensiva, y Santiago Morning, quizás apostando, más al contraataque, y al juego, que pueda plasmar, Javiera Muñoz, junto, a Gabriela Hernández, la número 17, de las chiquitas. Exactamente, que no ha aparecido, la jugadora, Gabriela Enríquez, no se ha visto, no ha podido, se ha visto, totalmente, bloqueada, por la defensa, del Audax, italiano, cuando ya aquí, se está, ejecutando ese, tiro libre, cuidado, 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 con eso, se prefiere tirar al suelo, ya el Benítez, se queda con el balón, la guardameta, del Audax, y juega rápidamente, con Airet Hermosilla, por el suelito, a ras de piso, con la marca, y siempre atenta, la número 9, Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, y Censia Díaz, y conecta, hacia el centro de la cancha, para encontrar, y habilitar otra vez, a Javiera Ramírez, la número 9, se encontraba, sola, solita, sola, solita, prefiere lanzarlo largo, para que rechace, Monserrat Loyola, sale fuera del terreno de juego, será lateral, para Santiago Morning, Javi. ¿Quién fue tu jugadora favorita? Recuerda escribirnos, con el hashtag, FUTFEMSUV17, y suscríbete, para poder transmitir, vía YouTube, lo mejor del fútbol femenino, somos pasión de Inter, acompañando el campeonato nacional femenino, y ahí lanza Valentina Tapia, para encontrarla, a ella, a Pia Cuevas, no llega Pia Cuevas, prefiere conectar hacia atrás, y tratar de rearmarse, otra vez, con Censia Díaz, Censia Díaz, y en el centro, con Javiera Ramírez, no lo alcanzó, más atenta, estaba, en la número 2, Bárbara Ayala, la defensa de Audax Italiano, para reventar ese balón, pequeño error en la salida, recupera Santiago Morning, está, ahí, casi entrando al área, lo más cerca que ha estado, del área, pequeña de Yael Benítez, ha sido esta ocasión, y se viene el contraataque de Audax Italiano, se viene el contraataque, a través de Ángela Madariaga, la rápida y la marca de Valentina Tapia, la número 2, Madariaga y la marca de 2, Madariaga, con quien conecta bien, Madariaga llega al final, se le cruza Javier Enrique, la saca afuera, será tiro de esquina, para Audax Italiano, Yerco. Audax Italiano, que ahora, en 3 minutos, antes que se cae el primer tiempo, está encendiendo, está aplicando una velocidad, de un auto Fórmula 1, para vencer la portería, de Francisca Muñoz, y de la zona defensiva, de las bohemias. Así es, Yerco, cuando ya se prepara, aquí el lanzamiento, de esquina, lo prefiere sacar a ras de piso, para conectar con Catalina Catrilao, otra vez, la devuelve, para la ejecutora, del lanzamiento, conecta ahí, en el centro, la número 22, se lo perdió Josefa, se lo perdió Josefa Ávila, en 44, face to face, con Francisca Muñoz, se le salió disparado, hacia arriba, el balón fue, era, casi, el 2 a 0, Cristian. Exactamente, fue un remate, que fue, una muy mala ejecución, era buena idea, era buena intención, saludar a Gloria Rabanal Cortés, que se suma a la sintonía, Sofía Antonia dice, vamos chicas, Roberto Silva Salinas dice, vamos Santiago Morny, y dice, seca, la número 9, de Chaguito. Sí, Javiera Ramírez, muy rápida la jugadora, de Santiago Morny, quien definitivamente, las que estamos viendo, en la ofensiva, de las Chaguitas, le falta compañía, quizás arriba, ya se prepara, el contraataque, del Audax italiano, y juega, aquí a través de, Constanza Espinosa, era Constanza Espinosa, pero se equivocó, ahí en la salida, viene el contraataque, Javiera, es Javiera Ramírez, es la número 9, Javiera Ramírez, que se la pincha ahí, a Greta Hermosilla, intenta mantenerla, intenta conectarla, no puede, nadie la acompaña, la recupera, finalmente, Javiera Ramírez, provocando un lateral, a favor del Santiago Morny, lo ejecuta rápidamente, no alcanza a llegar Pia Cuevas, pero sí alcanzaba, quizás, la número 10, Javiera Enríquez, sale rápidamente, jugando ese balón, y será, tiro de esquina, para Santiago Morny, Javi. Definitivamente, no todos amamos a los peludos, agenda tu hora, en www.andropolis.agendapro.cl, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Sacarrás de piso, la jugadora Javiera, Ramírez, cuando nada más, dice la jueza, se acaba el primer tiempo, los 46, minutos ya jugados, con este triunfo parcial, del Audax italiano, en la apertura de la cuenta, los 9 minutos de Josefa Ávila, Cristian. Exactamente, ha sido un partido, que ha dominado a Audax, a través de la salida del balón, Santiago Morny, tratando de la conservación del balón, buscar a Javiera Ramírez, que ha sido la jugadora interesante, como nos decían las redes sociales, pero lo que ha hecho, Ángela Madriaga, Montserrat, Loyola, y también la definición de Josefa Ávila, permite que Audax, logre un triunfo parcial, por un acero, triunfo valioso acá, en Peñalolén, Gercos, en Covich. Valiosísimo para Audax italiano, que está jugando, bien, de manera tranquila, usando el ataque construido, destacar mucho el juego de Montserrat, Loyola, también el de Josefa Ávila, que aporta, mucha reconversión ofensiva, entrega, trabajo en el quite, cuando, acá saludamos a Roberto Silva, nuevamente vamos a Santiago Morny, cerca la nueve del Chaguito, a María Verónica, no ni Arias, a Lecoló Colo femenino, a la mamá de, obviamente, de la jugadora de, de una, más bien de Martina, de Martina Ose, queremos decir, de la sub-17, y a toda la gente que se suma, en Santiago de la Mira, con Tanza Orillana, que lamentablemente no pudo estar, parado a ese italiano, en este partido, la de atrás por izquierda, del cuadro de Maikel Abusleme. Exactamente, incluso Maikel Abusleme, ajustó piezas, Loreto Rojas, que habitualmente había sido titular, empieza como sustituta, y ahora prefirió, a otra jugadora, Yerco. Completamente, también reiterarles amigos, que hay más resultados, por ejemplo, nos están llegando acá, de la Universidad de Concepción, que ganó 6 a 1, goles de Camila Pabés, con un triplete, Francesca Coniguan, Antonio Narcón, y la colombiana Lady Reyes. Saludos para el Community Manager, del Odeconce, femenino del Instagram. Tremendo partido de Camila Pabés, que era una de las jugadoras, más destacadas de Cobresal, llega a la Universidad de Concepción, y se está transformando, parece ser, una de las acolladoras, del campeonato, Yerco. Y saludar también, al Community Manager, de San Marcos de Arica, femenino, la sub-17 de San Marcos, nos cuenta, perdió por 7 a 2, ante la Serena. Los goles para, el equipo de las Bravos del Morro, Constanza Alfaro, y Gerasim Jiménez. Exactamente. Se da siempre, Yerco, que le va bien una serie, pero la siguiente serie, es el resultado contrario. Bueno, lo que te decía, Yerco, prefirió a Catalina Catrilo, que está siendo considerada, por Flavio Magnolfi, la serie adulta, la llama, la llama Michael Abudeme, le dice, te necesito acá, para reforzar el ataque, y está siendo un factor determinante, Yerco. Incluso interesante, lo que hace Ángela Madriaga, lo que puede hacer, Montserrat Loyola, por las bandas, también lo que está haciendo, Paz Peña, Yerco. Completamente, son jugadores muy rápidos, las delanteras de Audax Italiano, también acá, obviamente, saludando, al entrenador, Raúl Figueroa, de San Marcos de Arica, que nos reiteraba, que, dos goles, más bien, de Mayra Vidal, dos para Bárbara Álvarez, y dos, para Valentina López, en sí. También reiterar, que Santiago Wanders, venció por 3 a 2, a Deportes Temuco, en la cancha, el Rosen, y también, saludar a toda la gente, que ve, el Facebook Live, de Pasiones, de Inchansi, bueno, más resultados, por ejemplo, que se han dado, en esta, primera, división, perdón, más bien, primera vez, O'Higgins, en la zona centro, venció por 1 a 0, Boston College, con gol de la Cata Saavedra, en el Patricio Mekis, de Rancagua, la Unión Española, con 7 goles, de Verónico, nuevamente, 7 goles, de la Verónica, Luli Riquelme, para el cuadro, de Elian Rosales, en el Municipal de Sornado, para el récord de la historia, eso, récord Guinness, récord total, en el fútbol femenino, una jugadora, 7 goles, Yerco, y completando, y recordar que la serie sub-17, salió 1 a 1, para Unión Española, Fernanda Ausensi, para Unión de la Callera, Belén Flores, de tiro libre, un seco tiro libre, de Belén Flores, que nada pudo hacer, la portera, de Unión Española, y también, como abrió la cuenta, Fernanda Ausensi, con un golazo, de 35 metros, que batió, a la portera, Catalina Castro, que después se supo reponer, y fue clave, para que Callera fuera, a buscar el empate, Yerco, no, completamente, un gran, y vibrante partido, en la categoría juvenil, entre hispanas, y cementeras, ayer, en el Municipal de Sornado, y también de Cerro Navia, por habernos, puesto, el, como se llama, para algo, para el sol, para que no nos llegara, las altas temperaturas, por ejemplo. No, completamente, Yerco, bueno, Santiago Morny, destacar además de Javiera Muñoz, dos sustituciones, a los 30 minutos, si tengo entendido, que fue, Pía Cuevas, que ingresó por, Francis, por, la número 5, Isidora Arcos, y también, la número 13, Marielo Urrutia, que ingresó por la número 7, Antonia Amunategui. Sí, bueno, grandes resultados, que se han dado, en esta, en el fútbol femenino, de la primera B, Copiapó, que le ganó, Coquín Munido, por la fecha 3, en la Serie Ault, en la Sur 17, Coquín Munido, ganó por 3 a 1, Deportes Copiapó, Montserrat Rojas, para las Leones de Tecama, Natsumi Millones, Francisca Garcés, y Agatha Flores, para el cuadro de Cristian Rivera, que son las piratas. Exactamente, bueno, Yerco, también, tenemos que ir actualizando, las estadísticas, de cada zona, por ejemplo, bueno, la zona sur, lleva dos fechas, y destacar lo que hizo, Deportes Puerto Montt, en llevar a las jugadoras, al estadio, chiquiúe, nada más ni menos, y también lo que hizo, Fernández Vial, adulto, en hacer, una triple jornada, prácticamente. Sí, más bien, en dos estadios diferentes, en el Boca Sur, con la sub 17 femenina, y en el Estarroa, con el, plantel estelar, del fútbol femenino, y también, el del fútbol masculino, de Fernández Vial. Tremenda iniciativa, de la dirigencia, Fernández Vial, y además, también, la de la doble conferencia, de prensa, jugador importante, masculino, y jugador importante, de fútbol femenino, tremenda iniciativa, también, Yerco. También reiterar, que Colo Colo, venció 4-1, a Iquique, go, doblete de Rosario Balmaceda, Justin Jiménez, Nadal y Quesada, para el elenco, de Carlos Vélez, Jenny Acuña, cortó la cifra, para el equipo, de Andrés Carrasco, en la cancha 1, de Clínse, dio ese partido, la U, que cayó por 2-1, ante Palestino, la U, que viene con alto y bajo, para el cuadro de Raúl Aburto, Golden Adria Cayupán, para las azules, Yamito Realba, y Dominique Chamorro, para el equipo, de Claudio Quintilliani, que siempre, está dentro de nuestras transmisiones, el profe, don Claudio Quintilliani. Bueno, no solo Claudio Quintilliani, sino también está atento, Carlos Vélez, entrenador de Colo Colo. La misma profe Navarro, Santiago Mori, también. Claro, que anda por acá, cerca de nosotros. También, varios entrenadores, de Fútbol Femenino, Nino Rojas, Raúl Figueroa, de San Marcos de Arica Femenino, Nino Rojas, de Universidad de Concepción, Nilsson Concha, perdón, Nilsson Concha, me confundí de nombre, entonces, pero agradecer toda la sintonía, y decirle nuevamente a la gente, que nos ayude, por favor, a llegar a los mil suscriptores en YouTube, a más de mil suscriptores, a más de mil también, superar los mil suscriptores, estamos preparando sorpresas, llegar a los mil suscriptores, y pasarlos también, para volver a transmitir el fútbol femenino, somos el único medio, que transmite el fútbol femenino, en ambas categorías, Antofagasta, en la cancha 3 del regional, Kevio Escuñán, empató 1-1 ante Everton, Paola Solar, para las Pumas, Romina Orellana, para el cuadro de Mario Vera, mientras que la Católica, lo fue a ganar de domicilio, a esta roa de Concepción, Rebolledo, al Fernández, Vial, que por eso reiteramos, que si está Ronnie Raonic, viendo el partido, alguna jugadora de la serie adulta, de las cruzadas, que por favor no se dice, quién fue la autora de esa diana. Exactamente, bueno Yerco, ¿qué tal si saludamos a nuestros patrocinadores? Vamos con Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, y su dirección, Martirreno 3561 de Peñalolén, si usted quiere habitarse, ya sea cortarse el cabello, para alguna gala, alguna ocasión especial, un matrimonio, una salida, una cita, Barbería Andrópolis de Peñalolén, es la solución, también saludar a la empanada, es el salato de la comuna de San Miguel, las mejores empanadas de queso, jamón, queso, chaguarma, barro luco, barro jarpa, de chuclo, también de manjar nuez, y el mejor manjar, es de Il Salato, que está en cada transmisión, de Pasión de Hincha, y también en nuestras plataformas digitales, o redes sociales, también saludar, a Toti Sports, la vestimenta, oficial, del fútbol femenino, del fútbol femenino, quiero decir, ropa hecha, para niñas, y mujeres, futboleras, encuentranos en Toti, y un bajo sports, en Instagram, y como Toti, y un bajo sports, también, por Facebook, Toti Sports, vestimenta, oficial del fútbol femenino, y también, de Pasión de Hincha, y con Toti Sports, volvemos aquí, al Municipal de Peña Belén, donde gana Santiago Morning, femenino, sub 17, o más bien, Audax Italiano, ahí sí, 1 a 0, al Morning, por 1 a 0, con gol, de Josefa Ávila. Exactamente, bueno, el gol fue más que nada, una corrida, donde fue una buena recuperación, se fue Josefa Ávila, como un acento de atacante, para batir la portería, defendida, por Francisca Muñoz, un conjunto de Aldo Chanampa, que debe empezar a replantearse, debe empezar, bueno, voy a hablar bajo, porque estamos cerca, bueno, debe empezar a replantearse, debe buscar los mejores caminos, para batir la defensa, de Audax Italiano, que, creo que, Michael Abudileme, ha encontrado la manija, porque esta por ahora, es la segunda victoria consecutiva, de Audax Italiano, sub 17, que viene de vencer, 1 a 0, a Deporte Santos Fogasta, en la ciudad de campeones, la semana pasada. Sí, completa, completamente, eh, Santiago Mori, se tiene quizás, que reordenar, Aldo Chanampa, tiene que darle, quizás, ideas más concretas, a sus jugadoras, para, que puedan ir por el empate, y después, por el triunfo, claro está Cristian. Exactamente, bueno, a través de la conservación del balón, abrir espacio, lo que sí, quiero hacer una aclaración, tengan ojo con los comentarios, que digan que el profe es malo, y, porque eso, se puede escuchar acá, no estamos dentro de una caseta, para leer cada uno, de ese tipo de comentarios, sino que, hacer un llamado, que tengan cuidado, con cada uno de los comentarios, porque estamos, a luz del día todavía, se, se escucha también, cerca de nosotros, lo que puede pasar, en cada una de las áreas técnicas, así que, ojo con utilizar, ese tipo de expresiones, Kierko. Decir también, que en la categoría sub 17, Universidad Concepción, ganó, a costo y golivo, por tres a cero, a Cobresal, lamentablemente. Oh, Cobresal, un tema importante, es el costo de hacer una, una implementación abrupta, ¿a quién me refiero? Que fue una alianza, con la municipalidad, de Puente Alto, bueno, entiendo, porque las juveniles, del equipo masculino, entrenan ahí, están ahí, pero el problema, es que, se fueron todas las jugadoras, de la serie adulta, y, quedaron como seis, de la serie sub 17, entonces, es una, fue una, fue algo muy abrupto, y es un tema, para analizar, a Dargo Yerco. Y volvemos a reiterar, a suscribirse al canal de YouTube, de Pasión de Hincha, para superar, los mil suscriptores, se los pedimos por favor, con el corazón, el alma, y el ser, a todas las jugadoras, del fútbol femenino, nuestras seleccionadas nacionales, también, a las jugadoras, del fútbol femenino amateur, de todo Chile, y también, a los cuerpos técnicos, tanto del fútbol femenino amateur, como profesional, Cristian, junto, a todas, las árbitras que componen, el fútbol femenino amateur, y profesional de Chile. Exactamente. Bueno, saludar también, a la barra de los tanos, que vino a alentar, y también, decirle acá, a una de las hinchadas, vengan a apoyar al equipo femenino, las jugadoras también, juegan acá, todas las jugadoras merecen aliento, y también, están esperando, la vuelta de los equipos, vuelve Audax Italiano, Santiago Mónin, aún está en charla técnica, estamos esperando la vuelta, lo más probable, que la jueza central, que la tengo por acá, es, es, Constanza Salinas, capaz que va a dar la orden, que vuelvan rápidamente, para iniciar, la segunda etapa, Ayerco. Sí, para que comience, rápidamente, este segundo tiempo, saludar, a Edor Ramón, pues, porque solo, o sea, hemos transmitido, a más equipos, del fútbol femenino, no solamente, a la Audax, ayer estuvimos con Unión Española, por ejemplo, ante Unión La Calera, hemos transmitido también, a Cubresal, a la Universidad Concepción, a Temuco, este año, hemos estado, con muchos más equipos, del fútbol femenino, que años anteriores, saludar a Peter Araya, vamos Chaguitas, que se puede, apoyando desde Ovalle, llamar Karina, Espergués, dale bebecita, Javiera Ramírez, con todo, este tiempo. Exactamente, Yerco, saludar a toda la audiencia, un Audax italiano, que ha dominado, con la conservación, y la progresión, hacia el campo rival, en cambio, Santiago Mornin, buscará sorprendernos, en ataque, lo que pueda ser, la número 9, Javiera Ramírez, y también, vamos a ver, si Aldo Chanampa, hace una nueva sustitución. Saludar también, Eugenia Cayupi, el representante de Magallanes, de Temuco, que ayer lamentablemente, perdió por 5-1, en la serie adulta, ante Deportes Puerto Mon, en el Chinquiwe, y en la serie sub-17, perdió Magallanes, por 4-1, también invitamos, a todos los planteles, del sur, del fútbol femenino, de Chile, y también Amater, a suscribirse, al canal de YouTube, para, primero que todo, superar los mil suscriptores, y ya después ir, con metas más altas, como por ejemplo, por qué no, con después, con 10 mil suscriptores, para ser, llegar a la meta, más, en sí, parejos, más bien, para no pedir una meta tan alta, para este año. Exactamente, bueno, aquí estamos esperando, la vuelta de los equipos, la vuelta de las escuadras, estamos viendo, si está, está volviendo Santiago Morning, paso a paso, después de, el café recargado, la charla, pero más que nada, para motivar a las jugadoras, para ir por más, y vamos a ver si Audax, mantiene esta ventaja, y porque, lo que hacen Monserrat, Loyola, y Ángela Madriaga, es interesante, Yerco. Saludar a, Nadia Catalina Toro, jugadora, que es la volante, del Boston College, del Boston College Femenino, saludar, a todo el plantel, de Boston College, al cuerpo técnico, a René Agüero, y a su director, Marcelo Muñoz, que siempre, está pendiente, del fútbol femenino, de la información, de pasión de hincha, y de nuestras respectivas, transmisiones, ahora, los dejo, con, más bien, cuando ya está por comenzar, este, segundo tiempo, para que, comience, a robar, la pelota, con, el pitazo, de la jueza central, Constanza Salinas, a cargo de, Constanza Cocostadela. Exactamente, cuando ya, estamos a punto, a punto, de comenzar, los, segundos, 45 minutos, de este partido, da el pitazo, inicial, la jueza, Constanza Salinas, y, sigue, el juego aquí, lo lleva al control, el dominio, lo tiene, al principio, otra vez, Audax Italiano, será, lateral, entonces, para, las, visitantes, que viven de verde, hoy, cacequilla clásica, para Audax Italiano, juega, la número 22, Josefa, Ávila, la número 9, otra vez, se provoca un lateral, a favor, esta vez, para Santiago, Morning, rápidamente, juega Gabriela, Hernández, ahí, el, balón, otra vez, el lateral, para, las chaguitas, Yerco. Siguiente, Santiago Morning, que, inició con todo, este segundo tiempo, para poder batir, la resistencia, de Jael Benítez. Exactamente, y ya intenta salir, Audax Italiano, lo intentó, desde, muy, muy atrás, la número 17, Monserrat, Loyola, saca el balón, fuera del terreno, de juego, recordemos que, Audax Italiano, lleva, el triunfo parcial, de este partido, por un gol a cero, que fue ejecutado, realizado por Josefa Ávila, su capitán, al minuto, número 9, cuando sigue la concentración, de laterales, aquí en el partido, en el municipal, de Peñalolén, lo centraron el balón, saca, rápidamente, la defensa de Audax Italiano, para conectar aquí, a la, el número 10, era Paz, Peña, todo Audax Italiano, en el área rival, ninguna jugadora, que conecte arriba, totalmente defendiendo, las jugadoras, itálicas, Javi, comer, me gusta comer, el salato, quiero comer, desde siempre, innovando, en empanadas gourmet, el salato, la revolución, del sabor, va a jugar, el tiro libre, rápidamente, Santiago, Mornin, cuando ya, centra en ese balón, buscando, a Javiera Ramírez, hacia atrás, quedó, remató nomás, Javiera Enríquez, pasadito ese balón, sacará, ya el Benítez, desde, fondo, Yerco, era lo que tenía que hacer, Javiera Ramírez, lo que le pedía a Aldo Tramp, a rematar de fuera, del área, cuando no puedes entrar, al área enemiga, tienes que rematar, de fuera, para utilizar, un recurso distinto, y eso, está haciendo en este momento, Santiago Mornin, exactamente, y se sigue concentrando, el juego, en la banda, derecha, lateral, tras lateral, entre las jugadoras, no han podido salir, si bien, saca a Santiago Mornin, rechaza una jugadora, de Audax Italiano, y todo vuelve, a cero, como, esta vez, pudo salir, sin problema, entonces, Audax Italiano, es la 22, es Josefa Ávila, quien lleva ese balón, va a intentar, conectar acá, con la número 3, Rachel Rubio, no lo consigue, queda en el suelo, Josefa Ávila, siga nomás, dice la jueza, sale el balón, prefirieron, dejar que saliera, van a atender, entonces, a la jugadora, del Audax Italiano, Yerco, si, un Audax Italiano, que ahora, no ha tenido, la posesión, de la pelota, cuando van a parar, a Josefa Ávila, la jugadora, que estaba caída, que ha aportado dinamismo, marca, reconversión ofensiva, una, diría, y una de la crack, de este, de este, sub 17, entre Mornin, y Audax Italiano, todavía tiene tiempo, para usar el cato, FUTFEM, sub 17 en PDH, y elegir, a la crack, de este partido, Coco. Exactamente, y recuerde, que necesitamos, suscriptores, para nuestro canal, de YouTube, así que vaya a YouTube, buscador o pasión de hincha, y póngale ahí, la campanita, suscribirse, el botón rojo, para que sepa, cada vez que, nosotros vayamos a transmitir, los partidos, necesitamos mil, mil suscriptores, ya tenemos más de, 950, así que faltan poquitos, toda la gente, que nos está, eh, escuchando ahora, y viendo a través, del Facebook Live, por favor, vayan a YouTube, para suscribirse, pueden ver además, entrevistas, cuñas de las mismas jugadoras, información, de todo tipo, todo relacionado, con el, fútbol femenino, Javi, las niñas, ya no son tan chicas, son mujeres, Toti Sport, acompaña, Toti Sport, la marca femenina, futbolera, saca rápidamente, Yael Benítez, Francisca Muñoz, bien digo, la portera, de Santiago Monin, para conectar, con quien, con ella, sí, Alejandra Gutiérrez, la pierde, el balón, intentan habilitar ahí, a Javiera Ramírez, más atenta, Yael Benítez, la guardameta, de la, Audax Italiano, quien juega, para Rachel Rubio, y se le cruza ahí, no más, la jugadora de Audax Italiano, será lateral entonces, para las Itálicas, en cuatro minutos, del segundo tiempo, Poyerco. Sí, un Audax Italiano, que, que ahora, poco a poco, empieza a tomar nuevamente, el control del balón, a buscar el juego construido, junto a la reconversión ofensiva, para llegar, con mayor claridad, al pórtico, de Francisca Muñoz, la buena guardameta, del Santiago Monin, femenino, Sub-17. Excelente, guardameta, Francisca Muñoz, ha llevado partidos, invictos, y sin que nadie, le convierta, ningún tanto, a la portera, de la Sub-17, de, el Chaguito Monin, ahora le abrieron, el marcador, un gol, tiene en contra, la portera, cuando se concentra, todo el juego, en área, de Francisca Muñoz, Audax Italiano, que quiere el segundo, está avisando, ahí, intenta conectar, con Catalina Catrilao, para habilitar, llega, llega o no llega, llegó Catalina Catrilao, conectó al centro, más atenta, la defensa, de Santiago Monin, insiste, la jugadora, remató, de cabecita, casi, uy, asustaba, y se asustó, Francisca Muñoz, será saque de fondo, para, Santiago Monin, Yerco, si, lo tuvo ahí, Catalina Catrilao, era porque, en los dos a cero, favorable, para el Audax Italiano, en cinco del, segundo tiempo, y repone, con saque de fondo, Francisca Muñoz, para el morning, así es, y juega rápidamente, pero, un error en la salida, y el contraataque, de Audax Italiano, a través de Monserrat, Lojola, que, es la que conecta los balones, la lleva ahí, la número 20, es Ángela Madariaga, quien tiene, el control del balón, ahí se conectó, con José Fávila, la capitana, la capitana, que, se le quedó un poquito pasado, se la pincharon nomás, la perdió, la jugadora de Santiago Monin, será lateral, para Audax Italiano, en seis minutos, del segundo tiempo, Cristian. Exactamente, saludar a Eugenia Cayupil, que se suma a la sintonía, igual que, Catalina Toro, Bani Deniz, y Mauro Ríos, Begueta, que sigan a la sintonía, y también, Macarena, Esperguez dice, dale bebecita, Javi Ramírez, con todo este tiempo, y Peter Ángelo Araya dice, vamos chiquitas, que se puede, apoyando desde Valle. Y lleva el balón, José Fávila, la capitana de Audax Italiano, autora del único tanto, de este partido, cuando intenta ya, el Audax Italiano, ¿por qué no? Sumar otro gol, es Catalina Catrilao, Catalina Catrilao, y Rachel Rubio, ahí con la marca, se pasa a una, se pasa a otra, la encuentra, la encontraron, encontraron a José Fávila, José Fávila y Catrilao, otra vez al centro, no se dieron cuenta, ¿dónde quedó ese balón? Un pequeño error, se le cruzaron dos jugadoras, dos compañeras, a Francisca Muñoz, y no permitió, que se quedara con el control, del balón, debe sacar rápidamente, el Santiago Monin, para despejar, el peligro, que está acechándolo, porque, Audax Italiano, no perdona, y juega, y juega, y quiere llegar, lo más que puede, aquí cuando la reventaba, largo, para encontrar a Pia Cuevas, demasiado largo, se queda ya el Benítez, con el balón, saca rápidamente, Audax Italiano, a través de José Fávila, la capitana, José Fávila, hacia atrás, con Yanira Guajardo, Yanira Guajardo, quien quiere conectar, ahí al centro, con Monserrat, lo yola, lo conecta, una jugadora, de Santiago Monin, nada dice, todo cancelado, la jueza será tiro libre, para Santiago Monin, Yerco. Y le viene bien esto, al cuadro de Aldo Chanampa, si es que quiere, empatar, en cuanto, en 8 de este segundo tiempo, va a lanzar, ya rápidamente, Gabriela, Hernández, la especialista, en los balones tenidos, para las chiquitas. Exactamente, cuando ya se prepara, aquí en ejecutarlo, la jugadora, directo al arco, se atrevió, directo al arco, limpiecita, Yael Benítez, ama dueño, y señora del esférico, sacará rápidamente, para el audax italiano, para que se formen, desde atrás, y construyan la jugada, desde área propia, pequeño Roraí, se le cruzó, más atenta estaba, la jugadora de Santiago Monin, acusa un golpe, cae al suelo, será, tiro libre entonces, para Audax, para Santiago Monin, cuando pintaron, nomás de amarillo, a la jugadora de Audax italiano, Yerco. Sí, más que nada, es lo que tiene que hacer, quizás Audax italiano, hacer un poco de faltas tácticas, para no dejar pasar, a las buenas jugadoras, que tiene Santiago Monin, que está, muy poco, a empatarlo, ¿por qué no? Exactamente, pero recordemos, que no debe hacerlo, a través de, de las faltas, si ese, por supuesto, sin intención, todo puede pasar, pero cuando ya es intencionado, y de todas maneras, no hay tampoco, una importancia, o una preocupación, de la jugadora, que comete la falta, de ver a su compañera, no importa que sea, de otro equipo, pero debería acercarse, a verla, cuidado ahí, que está avisando, Santiago Monin, le quedó a Javiera Ramírez, no pudo, la perdió, intentó, intentó controlarla, con el muslo derecho, no pudo, ya el Benítez, se queda con el balón, Javiera, recuerda votar, por tu jugadora favorita, escríbeno, con el hashtag, footfem, sub 17, y suscríbete, para poder transmitir, vía YouTube, lo mejor del fútbol femenino, somos pasión de Inta, acompañando el campeonato nacional femenino, se complica Audax Italiano, en la salida, y Santiago Monin, que presiona, que presiona, porque quiere el empate, lateral, para las chaguitas, y va a jugar rápidamente, Alejandra Gutiérrez, para encontrar a Javiera Ramírez, quien ahí, con la marca de tres, no pudo, y perdió el balón, pero, lo recupera sin problemas, Santiago Monin, y revienta nomás, Javiera Muñoz, para encontrar a Pia Cuevas, quien se ha visto totalmente, anulada y bloqueada, por la defensa del Audax Italiano, no ha podido, ni siquiera abrir un gol, lo tiene el Audax Italiano, va, Catalina Catrilao, Catalina Catrilao, y Paz Peña, cuidado, Paz Peña, que se enfrenta al face to face, con Francisca Muñoz, nada dice, la portera, del Santiago Monin, y cuidado, que la pierda aquí en la salida, la lleva Ángela Madariaga, Ángela Madariaga, y se conecta con Catrilao, Catrilao, cuidado, Catrilao, que este es peligroso, Catrilao, y quien, la consiguió, se la pincharon nomás, será lateral entonces, ofensivo, para el Audax Italiano, Yerco, Cristian Biennico. Soy Cristian acá, bueno, saludar también a Cristian Blanc, que vuelva a la sintonía, a Camille Benes, a Camila Peña, a Angie Correa, Marina Cano, jugadora Santiago Monin, y a Connie Orellana, que nuevamente se suma, saludos para todos ustedes, a través de Pasión de Hincha. Exactamente, ya cuando vamos a ejecutar el saque de meta, cuando ya tenemos 11 para 12 minutos del segundo tiempo, y este partido sigue, 1 a 0 a favor del Audax Italiano, con gol a los 9 minutos de su capitana, fue Josefa Ávila, la encargada de abrir el marcador a los 9 minutos, y no ha dejado de atacar a Audax Italiano, intentando conseguir el segundo tanto, ahora tiene una nueva oportunidad, un tiro libre que será realizado por Montserrat, Montserrat Ayala, Loyola, bien digo, en pequeño error, y provocará entonces, se provoca un lateral otra vez para Audax Italiano, Montserrat Loyola, de nuevo, es la encargada de sacarlo, intenta buscar ahí a la número 5, a Constanza Espinosa, no lo consigue, estaba más atenta, la otra compañera, la capitana, ella, la 22, Josefa Ávila, Josefa Ávila, y ahí, la estocada de Javiera Muñoz, quien, quitadito, limpiecito, se quedó con el balón, en el centro de la cancha, recupera otra vez a Audax Italiano, pero Santiago Monning, no, deja de buscar el balón, de tratar de recuperarlo, y provoca, y realiza, y estimula a Audax Italiano, a que tenga que jugar hacia atrás, con su arquera, formarse desde atrás, no consigue poder salir, el Audax Italiano, y cuidado que viene Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, que estaba totalmente lista ahí, adelantada la jugadora, dele, Santiago Monning, era casi el 1, para el Chaguito, lo tuvo Santiago Monning, pero estaba en posición, de la delantera, cuando va a venir la número 9, Tila Acosta, en el Audax Italiano, entonces viene la número 9, para Audax Italiano, va a salir, Kelly Acosta, más bien, Kelly Acosta, entonces, es la que va a entrar, para Audax Italiano, sale entonces, Bárbara Ayala, y ven, esperemos que este refresh, le provoque quizás, un aire nuevo, al Audax Italiano, y puedan conseguir el segundo, de, ¿por qué no? Ya que muestran, ya que están asomándose, asomándose las oportunidades, para que puedan hacer, el 2 a 0, pero el Santiago Monning, sí, definitivamente entró con nuestra actitud, al segundo tiempo, y viene Pia Cuevas, Pia Cuevas, y el Friday Face to Face, Pia Cuevas, y se lo perdió Pia Cuevas, no más, pasado el travesaño, totalmente, desfasado, el balón, casi, avisaba ya, en 14 del segundo tiempo, Javi. Busca tu propio estilo, con la mayor elegancia, visítanos en Martirreno, 3561, Peñalolén, Santiago, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y continúa entonces, aquí el fútbol, y saca Audax Italiano, intenta, volver el contraataque, Audax Italiano, lo pierde nomás, Santiago Morin, quien avisa, está avisando en estos últimos, 4 o 5 minutos, que quiere empatar, y por qué no, ganar el partido, finalmente, cuando trata de, llevarla ahí, Montserrat, Loyola, número 17, la perdió, intentó recuperarla, no fue suficiente, mejor, toco hacia atrás, dijo, y encuentro a mi compañera, Paz Peña, para salir jugando, a puros toquecitos, entre tú y yo, querida compañera, no fue, lo que esperaban, recupera entonces, Santiago, Monin, y Javiera, Ramírez, acusa una mano, se la cobran, finalmente, entonces, la jugadora de Audax Italiano, será tiro libre, para el Cheguito. Así es, una falta, una mano más bien, de la defensora de Audax Italiano, para provocar, un lanzamiento libre, favorable, para las bohemias, cuando tenemos ya, el minuto 15 del sábado tiempo, puede venir el empate, para el cuadro de Aldo Charampa. Exactamente, y en frente del balón, está ella, Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, quien será la encargada entonces, o quizás sea Pia Cuevas, están las dos, están las dos, mientras, Constanza Salinas, la árbitra, forma, a la barrera, del Audax Italiano, y esperando, el pitazo, ahí va, quien será, entonces, va Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, quien se atrevió, y guay, palo, 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 brutal, era maravilloso, el gol, directo, al ángulo, y el palo, que salvó a Yael Benítez, era el primero, para Santiago Morning, Cristian. Exactamente, tremendo tiro libre, Javiera Ramírez, que casque, que dio en el travesaño, que dio, entre el patio y el travesaño, saludos para ti nuevamente, Cone Orellana, saludos para Mario Vera, que se suma a la sintonía, igual que Agustina Vargas, y Scarlett Sáspedes, y Karen Todedo dice, ¿qué pasa con los cambios? Todavía, entonces, no tenemos más cambios, recordemos que entró, en el Audax italiano, Kelly Acosta, la número 9, y salió Bárbara Ayala, y cambio alguno, no hubieron más cambios, al menos, en este segundo tiempo, solamente uno, maravillosa la jugada, qué balón detenido, más bonito, el que tuvo Javiera Ramírez, ahí podría haber sido, por qué no, la apertura de la cuenta, para Santiago Morning, cuando ya se prepara, este tiro libre, a favor del Audax italiano, de los 35 pasos, ¿quién lo ejecutará? Será Paz Peña, mientras la jueza, Constanza Salinas, le llama la atención, a la barrera, de Santiago Morning, que se encontraba, con una pequeña discusión, será entonces Paz Peña, la encargada, de ejecutar, este tiro libre, cuando estamos esperando, solamente el silbido, de Constanza Salinas, ya lo dio, va Paz Peña, directo al arco, ahí se prepara, y apareció nomás, Kelly Acosta, quería, el segundo para Audax italiano, Yerco, y lo tuvo, Kelly Acosta, ahí se le hubiera pegado, quizás, menos fuerte, era el segundo, tras el gran centro, de Paz Peña, en el tiro libre, avisa al Audax italiano, ahí se da cuenta, que Michael Abusleme, que tiene que ir, por este partido, cuando viene la número 11, Amélie Letelier, para el equipo de Santiago Morning, ahí estaban preguntando, por los cambios, Cristian, para que lo indiques, entonces, entró, y salió, mire, entró, y salió Pia Cuevas, entró Pia Cuevas, por Isidora Arias, en el primer tiempo, y ahora el profe, sugirió, sacarla, para que entraba entonces, Amélia, la número 11, Amélia Letelier, que le puede dar, quizás, más dinámica, al cuadro de Santiago Morning, dirigido por Aldo Chanampa. Esperemos entonces, que la número 11, Amélia Letelier, le dé, este refresh, que necesita, Santiago Morning, para llegar al empate, quizás, por qué no, ganar, este partido, cuando ya, tenemos, 18 minutos, del segundo tiempo, cumplidos, y se realiza, el lateral, a favor, del Santiago Morning, intenta habilitar, a Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, llegó, no llegó, no alcanzó a llegar, la jugadora de Santiago Morning, será saque de fondo, entonces, para Audax, italiano Cristian. Exactamente, marcamos, el marcaje, en evitar que, florezara Javiera Ramírez, ganando un saque de esquina, pero, decirle, a Karen Tordedo, recién hubo una modificación, entró y salió, Pia, la número 16, de Santiago Morning, quien es, Pia Cuevas, bueno, es una sustitución rotativa, creo que está aprobado acá, en el reglamento de Azul 17, vamos, y también saludar, a Scarlett Céspedes nuevamente, a Roberto Silva, dice, tremendo tiro libre, de Javiera Ramírez. Cuando ya tenemos aquí, un conflicto, en área, finalmente no era, saque de fondo, para Audax, italiano, sino más bien, tiro de esquina, para Santiago Morning, y sería Javiera Ramírez, la encargada, de sacar este balón, para encontrar, quizás, por qué no, a Amelia Leterier, la número 11, saca ras de piso ahí, para conectar, no lo consigue, rechaza, el Audax italiano, aquí, por el otro costado, lo recibe, la número 7, la número 17, Gabriela Hernández, para Santiago Morning, intentó de nuevo, habilitar, pero el Audax italiano, recupera el balón, no más sin problema, y trata de sacarlo, por el costado derecho, lo corre, cómo corre, cómo corre, la número 20, cómo corre, Ángela Madariaga, ahí, con la marca, de dos jugadoras, de Santiago Morning, no lo consiguió finalmente, pero, lo luchó, hasta el final, y otra vez, Audax italiano, recupera el balón, cuidado con la marca, ahí, de Javier Enríquez, cuidado con la marca, de Santiago Morning, que recupera, nomás, en la mitad de la cancha, y Francisca Briones, que intentó, encontrar, a ella, Amelia Leterier, la recién ingresada, en la que va jugando, ya rápidamente, con Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, y la marca, siempre atenta, de la jugadora, del Audax italiano, prefiere rechazar, a pelotazo limpio, no más, el juego, que se está viendo, en estos 20 minutos, 20 para 21, del segundo tiempo, cuando intenta, el contraataque, con todo nomás, Ángel Amadariaga, no lo consigue, será lateral, entonces, para Audax italiano, Javi. Connie, ¿te ha pasado, que vienes del trabajo, tienes hambre, y no tienes efectivo? Siempre me pasa, no te preocupes, porque en Il Salato, puedes pagar, con tarjeta de crédito, Banco Estado, tarjeta de crédito, Visa, y Mastercard, Il Salato, lo rico de comer, empanadas. Y maravilloso, entonces, ojalá, después del partido, el equipo que pierda, vayan, las lleven a comer, Il Salato, para que mejoren, y se les vuelva la sonrisa, y el alma al cuerpo, con estas exquisitas empanadas, de nuestro auspiciador, cuando ya avisa, cuando ya avisa, a Audax italiano, aquí, con Kelly Acosta, que quería, ¿por qué no? Aparece Ángela Madariaga, una mezcla ahí, entre piernas, de Javiera Muñoz, y Ángela Madariaga, y se provoca, lateral, entonces, ofensivo, para, el Santiago Mornin, Yerco. Más que nada, una escuera de, Santiago Mornin, que sigue, y sigue buscando el empate, pero que se encuentra, con un buen trabajo, en el bloque defensivo, de Audax italiano. Así es, cuando ya escuchamos al profe, que como le da las inducciones, a sus jugadoras, que, apuren el juego, que por qué no queda, queda tiempo todavía, pero necesitan dos, uno para empatar, y otro, para ganar, cuando tenemos, 22, 22 minutos, entonces, del segundo tiempo, intentan habilitar a Amelia Letería, en la número 11, la pequeñita, la pequeñita, que es la más pequeñita, que se encuentra, en este juego, pero además, por eso, es la más rápida, y por qué no, la más hábil, la mantiene Audax italiano, saca ese balón, del área, de peligro, recupera, Santiago Mornin, será lateral, entonces, para el Audax italiano, Cristian. Saludar nuevamente, a Karen Toledo Vázquez, que pide a Damaris Contreras, al igual que Daniel Parra, y saludar a Camila Fernanda, que se suma nuevamente, a la sintonía, de pasión de hincha. Saludamos entonces, a todos quienes se vienen, sumando a la transmisión, contarles que, Audax italiano, va ganando por un gol, a cero, bien digo, a Santiago Mornin, cuando vemos aquí, que juega rápidamente, Santiago Mornin, en el lateral, en el lateral, para conectar con Francisca Briones, Francisca Briones, y el cruce ahí, de paz, Peña, será lateral otra vez, para las chaguitas, rápidamente, juega la número cuatro, es Alejandra Gutiérrez, lo pierde todo, en el centro, de la cancha, pero estaba atenta ahí, su compañera, su compañera, la número tres, Francisca Briones, quien intentó recuperar, otra vez el balón, lo tiene la capitana, de Audax italiano, que habilita, a Ángela Madariaga, esta para Catrilao, Catrilao, que se atrevió, uno más, directo a los brazos, a las manos, de Francisca Muñoz, sacará entonces, la portera, de Audax italiano, Yerco. Y avisa a Audax italiano, es lo que tiene que hacer, el cuadro de Michael Abusleme, usar la reconversión ofensiva, el ataque construido, cuando ahora, va a haber lanzamiento libre, en favor del equipo, del Audax italiano, se prepara para ejecutar, Josefa Ávila. Así es, se prepara rápidamente, y juega no más, Josefa Ávila, la capitana del Audax italiano, la vuelve a tener, en su poder, la número 22, prefiere, formar hacia atrás, con Yanira Guajardo, y esta, a su vez, con Airet Hermosilla, para encontrar, por qué no, por qué no a ella, la número, número 10, a Paz Peña, que está jugando, totalmente arriba del balón, otra vez lo tiene Airet Hermosilla, conecta con Montserrat Loyola, y esta, con su portera, Yael Benítez, quien levanta la mirada, y observa, ¿dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? La devuelvo nomás, entonces, prefiero jugar otra vez, más seguro, porque de ahí venía el balón, de ahí vimos como no se volvía a perder, un pequeño error en la salida, la encuentra Santiago Morning, tiene el balón, cuidado que esta viene, cuidado que esta rápida, cuidado que esta rápida, pero más atenta estaba, Airet Hermosilla, quien, juega rápidamente, para Paz Peña, cuidado con esa jugada, mejor la reviento, no, queremos salir jugando, a toquecito, y la lleva Ángela Madariaga, se la pincha nomás, una jugadora Santiago Morning, no queda en nada, la vuelve a tener, Madariaga, que conecta con Monserrat Loyola, la número 17, por el otro costado, que quiere habilitar a ella, a Kelly Acosta, la recién ingresada, prefiere salir, pero ahí estaba otra vez, Monserrat Loyola, la que habilita, la jugadora que habilita, a sus compañeras, es ella, la número 17, de Audax Italiano, quien ha tenido un desempeño, fantástico, en este partido, ya cuando vuelve a jugar, Santiago Morning, y sin problema, lo revientan más, José Fábila, para provocar un lateral, a favor de la chaguita, Jerko. Sí, poco a poco, ingresa, a entrar al terreno defensivo, Santiago Morning, sobre todo destacando el juego, de Javiera Ramírez, pero, Audax Italiano, haciendo un gran trabajo, en la reconversión defensiva, y también, en las coberturas, cuando cuidado, viene, el Audax. Sí, venía entonces, ahí, sin problema, quería, el Santiago Morning, abrir, porque no, el marcador, y otra vez, Audax Italiano, intenta el contraataque, pero limpiecito, nomás se lo saca, Gabriela Hernández, cuando ya, aquí, todo el público, se levantaba, gritaba y decía, ¿por qué? ¿qué pasó? La tiene Mariela Urrutia, Mariela Urrutia, prefiere jugar hacia atrás, con Javiera Enríquez, y esta a su vez con ella, es Amelia, Esa Amelia Letelier, que lo intentaba, pero se la corrieron, se le desfasó un poquito ese balón, y prepara el contraatraque, nomás, Audax Italiano, pequeño error ahí en la salida, vuelve a recuperar, Santiago Morning, y Amelia Letelier, que lleva el balón, Amelia Letelier, y ella, Javiera, Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, quien intentó conectar con Celcia Díaz, sale el balón, será lateral entonces, para, Santiago Morning. Sí, para una escuadra de, más que nada, de Audax Italiano, que, que tiene que jugarlo de manera rápida, cuando ya tenemos, 26 ya del sábado tiempo, sigue el triunfo, favorable para el equipo, de los verdes, que quieren hacer, hoy, día domingo, las plazas, de los bosques, más verdes que nunca, como diría, Soivno, Coco. Exactamente, y va a sacar, entonces, finalmente fue tiro libre, para Santiago, para Santiago, Audax Italiano, y jugó rápidamente, ya él, Benítez ahí, para conectar, y tratar de habilitar, porque no, a ella, es Madariaga, es Ángela Madariaga, quien, él, la aguanta, la rebota, la tiene, y la tiene ahí, en su poder, la capitana, Josefa, Ávila, la pierde nomás, otra vez, es Francisca Briones, la número 3, de Santiago Mourning, quien, recupera el balón, intentó, intentó encontrar, a Amelia Letellier, no lo consigue, rebota en Catrilao, la jugadora de Audax Italiano, y otra vez, es Santiago Mourning, quien, intenta, y va a jugar, desde atrás, con Francisca Muñoz, su portera, que, no se complica, y, rechaza nomás, Javi. Coco, ¿qué fue lo primero que estudiaste? Fotografía. ¿Y ahora qué eres? Locutora. Es que las mujeres venimos con un nuevo poder, Toti Sport te conoce, Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. ¡Ojo! Cuidado, que se atrevió nomás ahí, Audax Italiano. Poco más de potencia le faltó, a ese remate, Francisca Muñoz, quien saca rápidamente, ese balón, para que sea Audax Italiano, el, bien digo, Santiago Mourning, quien forme el contraataque, y es Javiera, es ella, Javiera Ramírez, quien la mantiene, quien la cuide, quien la, tiene todo el poder, el balón en sus pies, lo pierde, recupera Audax Italiano, es otra vez su, eh, capitana, quien intenta habilitar ahí, Josefa Ávila, a la jugadora Madariaga, otra vez, lo intenta Audax Italiano, a través del remate, del, el remate potente, lo quiere reventar, no lo intentan al arco, lo están intentando, a cualquier otro lado, cuando se vuelve a formar nomás, Santiago Mourning, intenta el contraataque, y pierde el balón, Montserrat Loyola, será lateral entonces, para las Chaguitas, Cristian. Exactamente, Santiago Mourning, a través de, buscando principalmente, a Javiera Ramírez, para igualar el marcador, Audax, con la velocidad de Madriaga, y también de Loyola, y también lo que hace Catalina Catrilao, también, saludar, nuevamente a Karen Toledo, que alienta a Audax, Roberto Silva dice, vamos Chaguito, Lorena Epul, saludos para ti, saludos a mis hijas, que están apoyando, a su hermana, a la 4 de Chaguito, y vamos, y dice, vamos Chaguitas, vamos. Y vamos Chaguitas, vamos, que quedan solamente 15 minutos, para que, se acabe este encuentro, y siguen, con un gol abajo, las jugadoras, del Santiago Mourning, cuando ya, se atreve aquí, Javiera Ramírez, a intentarlo, y encontrar, por qué no, a la recién ingresada, esa Amelia Letelier. Amelia Letelier, que lo intentó, de primerita potencia, le faltó, a ese lanzamiento, y sale Audax Italiano, rápidamente, en el contraataque, para tratar, de habilitarla, por qué no, a ella, sí, a ella, era Madariaga, se le cruza nomás, Alejandra Gutiérrez, la número 4, de Santiago Mourning, la defensa ahí, muy atenta, de las Chaguitas, para volver a formar, el contraataque, a través de Francisca Briones, Francisca Briones, que pierde el balón, ahí nomás, en mitad de cancha, nada dice la jueza, será, lateral, para, Audax Italiano, Cerco, sí, para Audax, que hace todo, de manera lenta, pero tranquila, destacando mucho, el juego, a Ángela Madariego, a Monserrat, Luiola, y lo que trata, de aportar también, Kelly Acosta, en la zona de ataque, Coco, si Kelly Acosta, definitivamente, entró a hacer un refresh, en la delantera, del Audax Italiano, está llegando un poco más, el equipo, falta conectar, nomás, ese balón, con la malla, y ya cuando se prepara aquí, el Audax Italiano, en sacar el tiro libre, con la marca, de la pequeñita, es ella, es Amelia Letelier, quien lo intenta, cuidado, cuidado que se viene, cuidado que se viene, lo intentó, otra vez Audax Italiano, intenta llevarla, conecta, levanta la mirada, quien, a quien encuentra, a Madariaga, no encuentra, finalmente a su jugadora, Contanza Espinosa, prefiere retroceder, y conectarla, aquí con el otro, acostado, con Montserrat Loyola, la número 17, de Audax Italiano, quien se vio, con la obligación, de retroceder ese balón, y que sea, Yanira Guajardo, quien salga jugando, para el Audax, cuando aquí, ya habilitaban, demasiado adelantado, ese balón, saca Francisca Muñoz, para encontrar, abriones, la número 3, y esta a su vez, para encontrarla ella, Amelia, Amelia, Amelia Letellier, Amelia Letellier, frente, a Yael Benítez, nada, dice, la portera, de Audax Italiano, y saca, rápidamente, para que siga el juego, en el centro de la cancha, Ierco. Sí, un Audax Italiano, que poco a poco, quiere la segunda Diana, haciendo un gran trabajo, José Fávila, en la zona media, para poder, llegar, y trasladar el pase, a sus propias compañeras, como lo son, Kelly Acosta, y también, Ángela Madariega, en la zona de ataque. Exactamente, cuando, ya, se va a ejecutar, el lateral, a favor de Audax Italiano, sale otra vez, ese balón, será, para Santiago Morni, cuando, se prepara un cambio, al parecer, Cristian. La número 15, Naudax Italiano, Loreto Rojas. Bueno, y vamos a aprovechar, de saludar, a Catalina Ramírez, que ahí entra, Santiago Morni, se suma la sintonía, la arquera, unión de la cadera, Karen Frez, y saludar a Prisida, Aravena, dice, vamos, que ella acosta, Coco. Correcto, cuando sale, entonces, Catalina, Catrilao, la número 28, y entra, en su reemplazo, la número 15, Loreto Rojas, aún no hay cambios, más cambios, bien digo, en Santiago Morni, solamente, Naudax Italiano, ya lleva, dos cambios, Santiago Morni, dos cambios, con doblete, de Pia Cuevas, que entró, por Isidora Arias, y sale, a los minutos, para que entre, Amelia, Letelier, cuando ya estábamos, esperando que volviera, el balón, al terreno de juego, sacará, el lateral, Alejandra Gutiérrez, para Santiago Morni, se repite otra vez, la jugada, volvió a salir, el balón del terreno de juego, y quiere encontrarse, con, Francisca Briones, José Fábila, otra vez, saca el balón, fuera, del terreno de juego, y el tercer lateral, es el vencido, como dicen, por ahí, y lo recupera, no más, Francisca Briones, quien quiere conectar, ahí con Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, quien cruzó, se pasó, la bajaron, nada dijo, será tiro libre, sí, tiro libre, en la puntita, casi, casi penal, tiro libre, entonces, para, Santiago Morni, y, esperemos, esta sea la oportunidad, que necesita también, el equipo, de las chaguitas, para, igualar, el marcador, Kierko. Cuando viene también, Damaris Contreras, lo que pedía el público, el ingreso del ex Boston College, para darle, quizás, remate y distancia, al aux italiano, que es lo que tiene que realizar, y eso, lo puede hacer de gran manera, Damaris Contreras. Hubo una amarilla, al parecer, en la jugada, aún no podemos corroborar, quién es la jugadora, de Audax italiano, quien se llevó la tarjeta, cuando ya vemos a Javiera Ramírez, lista y dispuesta, ahí, frente al balón, para, ejecutarlo, vemos como sale entonces, la jugadora, de Audax italiano, para que entre, Damaris Contreras, esperando solamente, para José Fábila, fue la cartelina amarilla. Esperando entonces, el pitazo, lanza nomás, Javiera Ramírez, para ponérsela, y colocársela, Javiera Enríquez, quien remató, un poquito desfasado, será saque de fondo entonces, para Audax italiano, Javi. Recuerda votar, por tu jugadora favorita, escribiéndonos, con el hashtag, footfem sub 17, somos pasión de hincha, acompañando, en el campeonato nacional femenino. Bueno, aquí saludamos a, Ana María Vargas, que se suma a la sintonía, a Agustín Ignacio, que alienta Santiago Morni, diciendo, Dalia Chago, a Tony Tony, diciendo, excelente Audax italiano, Tony Tony, Agumoya, se suma a la sintonía, igual que Carla Martina, y Macarena, Esperguez, Farfán, dice, ahora sí, Javi. Exactamente, cuando aquí sigue, sigue nomás, apretando Santiago Morni, para igualar el balón, el balón. La que salió entonces finalmente, fue Josefa Ávila, y la jugadora que entró en su reemplazo, fue Damaris Contreras, para el Audax italiano, aquí en el municipal de Peñalolén, cuando vemos todo el juego, concentrado en el centro de la cancha, y Montserrat Luchola, quien intenta, por la banda derecha, habilitarla a ella, a Kelly Acosta, Kelly Acosta, Kelly Acosta, que llega, llega, pero cuidado, que tiene la marca de Gabriela Hernández, no alcanzó nomás, más astuta fue, la defensa de, Santiago Morni, y será entonces, saque de esquina, tiro libre, para Audax italiano, Yerco. 36 del segundo tiempo, 1 a 0, sigue ganando el Audax, con gol de Josefa Ávila, desde los 9 del primer tiempo, ahora tiene un lanzamiento de esquina, el cuadro de Michael Abusteme, para por qué no, ir por la segunda diana, cuando subió, por ejemplo, Damaris Contreras. Exactamente, ya está listo, y a punto de iniciarse ese tiro libre, y ahí, le llegó a los pies a la jugadora, número 15, Loreto Rojas, no consiguió, prefirió nomás, rematar, la número 22, Josefa Ávila, no lo consigue, sale nomás, jugando, Francisca Muñoz, cruzando el otro, costado del terreno de juego, para que sea Amelia Letelier, la que intente conectar, con su compañera, de Santiago Morni, más atenta, Monserrat Loyola, la jugadora de Audax italiano, quien es la que lleva el balón, Audax italiano, y el control absoluto, de Madariaga, Madariaga, ahí su cruce, con la compañera, con su compañera, Rachel Rubio, y saca rápidamente, entonces, el chaguito Morni, para conectar a Javiera Ramírez, que él lo intenta, ¿por qué no? Y lo va a encontrar, a Amelia Letelier, todo, detiene el partido, entonces, estaba adelantada, la jugadora de Santiago Morni, será tiro libre, para Audax italiano. 37 del segundo tiempo, intenta, intenta Santiago Morni, pero, no encuentra, la profundidad necesaria, y también quizás, la tranquilidad, para batir, a la buena portera, Yael Benítez, del Audax italiano. Exactamente, y saca nomás, Yael Benítez, para encontrarla a ella, a Javiera Enríquez, en el centro de la cancha, y la marca siempre atenta, de Constanza Espinosa, la recupera, intentan habilitar, a la número 15, Loreto Rojas, cuidado ahí con la marca, cuidado ahí con la marca, de Ángela Madariaga, que él lo intentaba, quien quería, pero más atenta estaba, ella, Gabriela Hernández, la defensa, brutal, la torre, de Santiago Morni, cuando ya baja, todo el equipo, de, el Audax, para sacar, el lateral, eh, ofensivo, de, de las itálicas, cuando, Jackie juega, y rechaza sin problema, rechaza sin problema, entonces, el Audax, italiano, intentando buscar a Amelia, Letelier, no lo consigue, recupera otra vez, nomás, las itálicas, y, la pequeña ahí, que lo intentaba, de todas maneras, si, será, tiro lateral, entonces, para, Audax, italiano, Cristian. Exactamente, saludar a Karen Toledo, nuevamente, dice, ahora sí, vamos Damari, vamos Tanas, saludar nuevamente a Camila Fernanda, y Agustín Ignacio, dice, dale equipo que se puede, alentando a Santiago Morni. Exactamente, y aquí está, jugando el balón, Rachel Rubio, la número 3 de Audax, italiano, con Madariaga, Rubio y Madariaga, y se la pincha, nomás, Amelia, Letelier, no, fue suficiente, recupera a Ángela Madariaga, ahí, para intentar el contraataque, toca hacia atrás, con Paz Peña, cuidado, que esta sí que sabe, es Paz Peña, Paz Peña y Madariaga, Paz Peña, y la pérdida ahí del balón, a raíz de un toquecito, de una jugadora de Santiago Morni, será lateral, para Audax, italiano, en 39 minutos del segundo, tiempo, Hierco. Sí, un Audax italiano, que va en busca de todo, va por una última sustitución, viene a Pia Guzmán, la 14 en Audax. Bien, entonces, otro cambio en Audax italiano, cuando Francisca Muñoz, da el pase, dice, rapidito, juguemos rapidito, y la sacó nomás, la portera, de el Santiago Morni, para conectar, porque quiere, porque no, sí, empatarlo, y quizás, dar vuelta el partido, cuando me está mostrando ya, las ganas, todas las intenciones, de hacerlo, detiene el juego, Constanza Salinas, bajan a una jugadora, será tiro libre, entonces, para Audax italiano, cuando vemos una jugada, bastante fea, de las jugadoras de Audax italiano, poco compañerismo ahí, y bastante poco fair play, también de parte del conjunto de Audax italiano, quien ha mostrado, no solo esta vez, bastantes veces durante el partido, una conducta bastante poco, de juego justo, va a entrar entonces, la número 14 en Audax italiano, será Pia Guzmán, será Pia Guzmán, quien, ingrese al terreno, de juego, si me indican, o me informan, perfectamente, entonces será, Rachel Rubio, la jugadora que sale, del terreno, Cristian, exactamente, saludar nuevamente, a Agustina Ignasi, dale equipo, que se puede, y Catalina Ramírez dice, vamos Chaguitas, por el empate, y viene Audax italiano, ya en el control de balones, en un cuarto, en el primer cuarto, de la cancha nomás, se le cruzó, ahí, la jugadora de Santiago Moni, cuando ya lo intenta, porque quiere, quiere, quiere Santiago Moni, viene Amelia Letellier, cuidado que esta es rápida, cuidado que esta es rápida, que se junta ahí, con la número 4, era Alejandra Gutiérrez, quien llevaba el balón, la bajaron nomás, nada dijo, Constanza Salinas, sale Audax italiano, limpiecito, aquí el contraataque, Francisca Briones, ahí siempre atenta, se la rechazaron nomás, la habilitación, cuidado ahí, con ese juego, bajaron a la jugadora, será tiro libre, entonces, para Audax italiano, Javi, el que no conoce a Andrópolis, a cualquier barbería, se entrega, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, juega entonces, el tiro libre, Audax italiano, cuando intenta, buscar a Ángela Madariaga, Francisca Briones, ahí recibe nomás, ese balón, y se lo rechazan, hacia el costado, Alejandra Gutiérrez, prefiere sacarlo del balón, bien digo, era Javiera Muñoz, saca rápidamente, entonces, el lateral, Audax italiano, pero la defensa, del Chaguito Mourning, bien atenta, siempre provoca, otra vez, que se, saquen, el lateral, las jugadoras de, las itálicas, Dierko, si, completamente, vamos a sentir, que todavía no puede encontrar, una idea clara, para poder llegar con, mayor profundidad, y precisión, a la portería, Jel Benítez, que ha estado en sí, soberbia, junto, a la sala defensiva, del Audax italiano, y ojo, que viene el Audax, cuidado con esa jugada, que quería el Audax italiano, intentar, extender el marcador, y la número 17, ahí aguantando, Gabriela Hernández, la jugada, con el choque, de dos, jugadoras de Audax italiano, que hicieron, una especie de, completito, por así decirlo, queda en el suelo, la jugadora, de Santiago Mourning, a la espera, entonces, de que se reanude el juego, las muchachas, aprovechan, de recibir instrucciones, del profe, entrará, se realizará otro cambio, al parecer, entrará Amanda, si, es Amanda Má, en Audax italiano, Cristian, exactamente, bueno, saludar a Sonja Kiffi, jugadora del Boston College, saludar a Borgheda, Roselot, thanks for sending, our transmission, Borgheda, gracias por seguir nuestra transmisión, saludar, thank you very much, Valeria Duca, bienvenida, a nuestra transmisión, gracias, a las jugadoras, de Santiago Mourning, Boston College, Audax italiano, respectivamente, exactamente, y saca rápidamente, no más, Francisca Muñoz, pero recibe, ahí, la jugadora del Audax italiano, Espas Peña, Espas Peña, quien lleva el balón, y la marca, y siempre atenta, de Alejandra Gutiérrez, será, tiro lateral, entonces, de, a favor, de Santiago Mourning, cuando ya entra, la jugadora, del Chaguito, que estaba caída, era Gabriela Hernández, quien reingresaba, al terreno de juego, ahora, el control lo tiene, Javiera Ramírez, intentó conectar, con Celcia Díaz, pero, ahí, se le cruzó, una jugadora del Audax italiano, cuidado, cuidado ahí, Francisca Muñoz, la portera, de Santiago Mourning, se queda con el balón, cuando ahí, lo intentaba, que le acosta, en el face to face, de Amelia Letelier, por el otro costado, este rápido, cuidado con Amelia, la pequeñita, la pequeñita, la marca, de Airet Hermosilla, que la deja anulada, completamente, la jugadora de Santiago Mourning, y se la quita, no más, porque yo lo quiero, lo tiene Javiera Ramírez, lo tiene Javiera Ramírez, pero Airet Hermosilla, prefiere sacarla, para el lateral, no lo consigue, no consigue salir ese balón, y prefiere conectar, para que recupere, no más, Santiago Mourning, y la, quizás, la última del encuentro, porque llaman 44, queda un minutito, no más, para que se cumpla, el tiempo reglamentario, y viene el contraataque, de Audax italiano, a través de, Montserrat Loyola, Montserrat Loyola, que levanta, la mirada, y dice, quiero conectarla ahí, con ella, con Madariaga, pero no alcanza a llegar, más atenta, Francisca Briones, brutal, totalmente, una torre, la jugadora, de Santiago Mourning, Francisca Briones, quien ha aguantado, todos los balones, y ahí conecta, no más, Audax italiano, cuando intenta, quizás, el último, por qué no, cuando ya vemos, que el ánimo, se está poniendo, un poco más, acalorado, el partido, se la cruza, se la centra, y rechaza, no más, fuera, bien lejos, Mariela Urrutia, será, entonces, todo, anulado, aquí, porque se va, a realizar, entonces, el cambio, el último cambio, quizás, del partido, Viene Amanda Amada, la número 7, en el lado, italiano, minuto 45, el segundo tiempo, se va, Paz Peña, a la ex Boston College, a descansar, Coco. Entonces, entró, nomás, la número 7, Amanda, ahumada, en un minuto que queda, para recibir ese, lateral, Javi. El mejor deporte femenino, lo puedes encontrar, en un solo lugar, somos pasión de Inta, acompañando el género femenino. Y aquí juega, nomás, el Santiago Morning, cuando intentaba, lo intentaba, Javiera Ramírez, ahí, llevar el balón, lo recupera, Amelia, Amelia, ahí, Letelier, que lo tiene, se junta con Javiera Ramírez, Javiera Ramírez, quien la soporta, la aguanta, las dos, dos marcas, se la pincharon, nomás, salió el balón, y será, lateral, para Audax, italiano, Cristian. Exactamente, Valeria Duca, defensora de Audax, italiano, adulta, dice, ¿cuánto vamos? Dice, 1 a 0, y saludar nuevamente a Coni Orellana, saludos para ti nuevamente, Constanza Orellana. Así es, Cristian, cuando ya tenemos tiempo, reglamentario, cumplido, no sabemos aún cuánto será lo que va a dar de adición, la jueza, la árbitra, Constanza Salinas, cuando ya vemos que se prepara, un tiro libre, un lanzamiento de esquina, al parecer, a favor del Audax, italiano, Yerco. Más bien, ya que de costado para el Audax, italiano, ya vamos a entrar a los 47 del segundo tiempo, sigue ganando el Audax por 1 a 0 con gol, de Josefa Ávila, aquí en el municipal de Peñalolén. Exactamente, lo intenta la última del partido, quizás para Santiago Moni, ni la posibilidad de igualar el partido, cuando lo juega nomás aquí, la número 2, Valentina Tapia, Valentina Tapia, quien levanta, y quien quiere conectar, con Amelia Letellier, no lo consigue, estaba mucho más atenta, y preparada la defensa, del Audax italiano, y será entonces, tiro de esquina, para Santiago Moni, Yerco. Y esta la tiene que aprovechar, el elenco del Dochenapa, se que quiera lo menos empatar, este encuentro, van a ir, varias al juego, todo Santiago Moni, preparado, ya en terreno contrario, para intentar, por qué no, igualar el marcador, cuando ya lo saca nomás, y baja la jugó, y saltó, Yael Benítez, se queda con el balón, la portera del Audax italiano, y sacará rápidamente, en cuanto, tenemos 48, y termina nomás, el partido, aquí, en el municipal, de Peñalolén, gana Audax italiano, por un gol a cero, Javi. El mejor deporte femenino, lo puedes encontrar, en un solo lugar, acompañamos el sueño, de las futuras promesas, de Chile, somos pasión de Incha, transmitiendo, el mejor fútbol femenino. Y más que nada, un gran partido, brindado por Audax italiano, y también por Santiago Morin, dando la lucha, hasta el final, ambas escuadras, pero fue triunfo, para el cuadro, de Michael Abusleme, con gol, de José Fávila, en los nueve, de la primera etapa, Cristian, gran partido, brindado por, el equipo, de las, itálicas, cuando, hay una jugadora, de Santiago Morin, en el piso, en sí. Claro, Amelia, Amelia de Atelier, en el piso, una pena, después terminado el partido, es triste, terminando esto, ocurran estas cosas, con un calambre, al parecer, al parecer, debido al desgaste, que tuvo Santiago Morin, en la segunda etapa, donde el equipo, de Aldo Chanamba, salió por, contra todo, pero lo que hizo, Michael Abusleme, fue el trabajo defensivo, que ha caracterizado, este equipo, y Audax italiano, se llevó, su segunda victoria consecutiva, ayerco. Sí, segundo triunfo, para el cuadro, de Michael Abusleme, ahí, lleva salvando, al profe Aldo, Chanamba, buena reconversión ofensiva, de las forasteras, de las verdes de Audax italiano, destacar, a Montserrat Loyola, Ángela Madriaga, lo que hizo, en el primer tiempo, José Fávila, quitando, entregando, aportando, las permutas, en la zona ofensiva, y también, en los relevos, cada vez que tenía, que relevar, a otra jugadora, en otra posición distinta. Exactamente, bueno, un buen trabajo defensivo, también, en el segundo tiempo, para aguantar, una victoria valiosísima, sabiendo, lo que puede significar, la ponderación, en Kierko, segunda victoria consecutiva, para, una pena, por Amelia, de ayer, todo el éxito, en esta recuperación, que sea, que nos salga, que nos salga, todo terrible, un abrazo para ella, que salga todo bien, Kierko. Sí, que salga, que tenga también, una pronta recuperación, y que no sea, algo completamente, grave, que la pueda sacar, por harto tiempo, del, de las canchas, del fútbol. Exactamente, saludar también, a la jugadora de la sub-17, Unión Española, a Jennifer Arevalo, pronta recuperación, por lo que nos informaron, estará pronto en la cancha. Sofía Casanova, delantera, del lado de Exit de León, femenino también. A cada uno de los que nos siguió, saludar a Borgheda, a Rosedot, sorprendentemente, nos está siguiendo la transmisión, y también a Sonja Kifi, de Boston College, acá, también a Valeria Luca, capitana de la serie adulta, de Audax Italiano, y saludar también, a la barra de los Thanos, que vino en gran masa, a alentar al Audax femenino, Yerko. Y como debe, como debe ser, simplemente, que las barras aparezcan, también, en el fútbol femenino, saludando acá, Roberto Silva, seca Javiera, cómo pasas entre dos, a Panchita Estudillo, grande Audax, muchas felicitades, Yael Benítez, eres la mejor, saludar también a Karen Toledo, buen partido de las Tanas, muy bien pasito, y también saludar, a Carito Pelásquez, saludos desde Valdivia, a todo el sur de Chile, a todos los equipos, del fútbol femenino, de todo nuestro territorio nacional, también, y también para los italianos, en especial, a Damari Contreras. Exactamente, y saludar también a la barra, Santiago Morni, que estuvo desde principio a fin, alentando, a sus dirigidas, a Ido Chanampa, salió con todo, pero, Javiera Ramírez, no puede hacer todo, Yerko. No, completamente, siento yo que también, en este Santiago Morni, tú tienes que entrar, con María José Borquez, María José Borquez, aporta potencia, aporta mucho poder de gol, y harto juego aéreo, al elenco de Aldo Chanampa, en la categoría, sub 17, obviamente, tiene también, muchas cosas, que por mejorar, la chica Borquez, pero es un gran futuro, para el cuadro de las bohemias. Exactamente, pero, te quisiera recargar una cosa, el equipo no lo hace una jugadora, lo hace en once, Aldo Chanampa, sabe a quien pone de titular, de él depende, si juega María Elena Borquez, juega quien sea, el entrenador sabe, a qué jugadora colocar, Barrierco. Sin duda, algunas vamos, vamos a saludar, a nuestros aspeciadores, nuevamente, vamos con Barbería Andrópolis, Santa Patrona, de los Barbones, se encuentran en Martirreno, 3561, Peñalolén, si usted quiere afeitarse la barba, o cortarse el cabello, para alguna gala, algún matrimonio, algún bautizo, de un familiar, de su hijo, de su sobrino, Barbería Andrópolis, de Peñalolén, esa es la solución, también saludar, a empanadas, y el salato, la revolución del sabor, de la comuna de San Miguel, las mejores empanadas, de queso, jamón, queso, chawarma, chorrillana, lasaña, también, manjar nuez, barro luco, empanada también, de barro jerba, de lo que usted quiera, lo encuentra en, empanadas y el salato, la revolución del sabor, y también saludar, a Toti Sports, vestimenta, oficial del fútbol femenino, y su slogan, ropa hecha, para mujeres, y niñas futboleras, y que es, la vestimenta de pasión de hincha, encuéntranos en, Instagram como, Toti, y en bajo sports, y en Facebook, como Toti, y en bajo sports, aquí con Toti Sports, volvemos, al municipal de Peñalolén, tras el triunfo por 1 a 0, del lado de Exeteriano, a Santiago Mornin, Santiago Mornin, en el segundo tiempo, con harta reconversión ofensiva, y mucho ataque, construido, pero, careció quizás de profundidad, en la segunda etapa, Javi de la Peña. Buenas tardes, excelente jornada, para todas, hicieron una máxima, de 22 grados, actualmente, hay 12 grados, así que hace bastante frío, y como siempre, es necesario recordar, a las jugadoras, la importancia del buen juego, hay normas, que son de buena convivencia, que debemos comenzar a ejecutar, como por ejemplo, tras una falta, preocuparnos por nuestra compañera, por la contrincante, acercarnos, preguntar cómo está, pedir disculpas, si quizás cometimos un error, si lo hicimos intencionalmente o no, asimismo, es importante replicarle, un poco la vida diaria, con quien nos rodean, pues, hay que saber, que el otro, sí es importante, también hay que recordar, por ejemplo, pasar el balón en las manos, evitar asustar, a las contrincante, con una acción, que sea molesta, la competencia, debe ser sinónimo, de humildad, y empatía, hay que recordar, que esto es un juego, los partidos, se ganan, se pierden, pero las acciones, son las que van a quedar, para siempre, hay que hacer un llamado, a fortalecer, los buenos tratos, y por lo mismo, quiero felicitar, a la jugadora, número 9, del Audax italiano, quien tuvo la deferencia, de poder acercarse, a su compañera, y saber, que era lo que le estaba, ocurriendo, señores de la ANFP, necesitamos recursos, humanos, urgente, no nos basta, con buenos jueces, pues, también necesitamos, de otro personal, que facilite, un poco, lo que sea, el juego rápido, como por ejemplo, personas que entreguen, los balones, o nosotros mismos, tener un lugar, donde poder transmitir, de una forma tranquila, y en buena seguridad, agradecer, a las buenas intenciones, de todos los asistentes, de quienes quisieron, acompañar el fútbol femenino, quisiéramos poder, repletar, todas estas galerías, de todos los estadios, quizás hacer un llamado, también a los profesores, a los estudiantes, que se generen, notas deportivas, crónicas, o temas, para poder ampliar, el deporte femenino, ayúdenos, a difundir, lo que tanto necesitamos, por favor, recordar, a todo el mundo, llevar sus papeles, y también, cooperar, llevando otro, este mundo, lo vamos a hacer mejor, si somos parte, de todo esto, un beso, un abrazo, y muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias, Javiera, un excelente mensaje, dado por nuestra locutora, comercial, Javiera de la Peña, Cristian, esto, me habla que hay que tener, políticas deportivas, en nuestro país, hermoso, que es Chile, exactamente, más que nada, el tema de los pasapelotas, debe ser, un tema de los clubes, eso es un tema, prácticamente, de los clubes, Kierko, del que hace de local, principalmente, si no, dependemente, hayan sido de las jugadoras, de la sub-17, en el primer partido, y depende más que nada, del club, de la disponibilidad, cuántos pasapelotas hay, eso depende, netamente, del club, así que, esos son ojos, que hay que tener, Kierko. Y que el Ministerio de Educación, junto al Ministerio del Deporte, también apliquen deportivas, políticas deportivas, en todos los colegios, también, de nuestro, de todo el país, de Chile, con respecto, a los deportes femeninos, en especial, en este caso, con el fútbol femenino, Contanza Coco, esta de la. Exactamente, también, quiero dar, mi comentario, de Fair Play, del día, si bien, el partido, comenzó, sin ningún tipo, de polémica, ni nada, después, a medida que fue, avanzando el segundo, tiempo, y después de ver, el cambio de actitud, que tuvo también, Santiago Mónin, en el complemento, que fue, bastante potente, lo que comenzó a hacer, a moverse, a llegar, intentó, conectar, un tiro libre, maravilloso, ejecutado, de manera impecable, por Javiera, Ramírez, no consiguió entrar, pero si se mostró, que un Santiago Mónin, que comenzó, a atacar, y que quería empatar, esto que provoca, que Audax Italiano, suba la potencia, de su juego, pero no de manera positiva, todo lo contrario, comenzaron los golpes, comenzaron los tirones, de camiseta, comenzaron los empujones, comenzaron a lanzarle la pelota, a sus compañeras lejos, cuando le tocaba, por ejemplo, sacar un lateral, se la tiraban, aún más lejos, mejor dicho, pusieron más lento el juego, porque iban ganando con un gol, estaban prácticamente listas, entonces comenzaron, solo a detener el juego, a través, de la violencia, y eso es lo que nosotros, más, llamamos, a no hacer, sobre todo, en nuestro medio, pasión de hincha, que apoyamos 100%, lo que es el fair play, el respeto, el compañerismo, siendo, no importa que sean, de equipos contrarios, recuerden que pueden encontrarse, quizá, en la selección, en algún momento, pueden ser compañeras, de club, también, en algún momento, entonces, tenemos que ser compañeras, no replicar lo que pasa, en otros países, no replicar lo que pasa, a lo mejor, en el fútbol masculino, nosotros tenemos que marcar, la diferencia, y si nos comportamos, de la misma forma, no vamos a marcar, la diferencia, al contrario, vamos a unirnos al montón, y lo que necesitamos, es que, se vea el fútbol femenino, que suba de nivel, pero por cosas positivas, no nos interesa, que nos llamen, que Chile tiene un buen nivel, de fútbol femenino, si al momento, de que, cuando ya va ganando el equipo, comienza con los golpes, comienza con empujones, comienzan a votar, para evitar, a lo mejor, que se cometa el otro gol, ¿por qué no hacerlo con elegancia? ¿por qué no hacerlo con técnica? ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Cómo debería enseñar, y practicar, con el director técnico? ¿Cómo quitar los balones, de manera limpia? No ralentizar el partido, porque eso es quitarle tiempo, también al otro equipo, para que juegue, es bastante feo, ver esa situación, de que la arquera, se quede con el balón, se dé una vuelta, no mueva, entonces, creo que eso es una falta de respeto, tanto como para el público, que está aquí, para los medios de prensa, como nosotros, y para las compañeras, que están, en el terreno de juego, así que, mi llamado, es a ese, fair play, respeto, y tolerancia al fracaso, tenemos que tratar de empezar a trabajarla, sobre todo en las categorías pequeñas, en la sub-17, que es donde más se ve, porque eso es lo que provoca, que las muchachas caigan en desesperación, y comiencen a tirar las camisetas, y comiencen a insultarse, porque varias veces se tuvo que detener el partido, por esa misma situación, así que, ese es el llamado, hoy, a que se respeten, todo el juego, porque eso es un juego, que no se les olvide. Bueno, voy a hacer una aclaración, eso depende más que nada, de la circunstancia del partido, más que nada, eso va a pasar siempre, y eso es un tema, que se debe manejar, un tema que se debe cambiar, yo estoy haciendo una introducción, por qué sucede, y eso, más que nada, porque pasa el tiempo, para que se termine el partido, y eso son cosas, que se deben empezar a cambiar, paso a paso, es difícil ahora, pero debe empezarse a cambiar, paso a paso, Yerco. Así es, saludar también, en esta transmisión, y esta finalización, de la transmisión, de la serie, Sub-17, entre auto, Axi Italiano 1, Santiago Mornin, cero, agradeciendo el trabajo, de los muchachos, de las muchachas también, de Javiera La Peña, de Constanza Coco, Estadela, también Cristian Ellanes, en la labor del análisis, y también, en redes sociales, el trabajo en cámara, de Brian Foster, y de que les habla, Yerco Sencovici, que estuvieron en el primer partido, como rector, y ahora como comentarista, reiterarles, que vamos a seguir, transmitiendo partidos, del fútbol femenino, para vernos, en la próxima, fin de semana, y otras sorpresas, que se van a venir también, dentro, de nuestro canal de YouTube, de Pasión de Hinchas, y Facebook, y la campaña, de llegar a los mil suscriptores, y después, de llegar, a los diez mil, pero primero, que todo, a los mil suscriptores, para volver a transmitir, partidos del fútbol femenino, por nuestra plataforma, de YouTube, exactamente, ayudanos a llegar a pasar, y pasar a los mil suscriptores, para que volvamos a transmitir, el fútbol femenino, a través de YouTube, somos el único medio digital, que transmite el fútbol femenino, en ambas categorías, así que, por favor, ayúdanos a transmitir, a superar, y llegar, a los mil suscriptores, Yerko. Así es, amigos, muy buenas noches, para toda la gente, que nos comentó, que nos siguió, despedir a Roberto Silva, muchas gracias por transmitir, saludos a toda la gente, del norte de Chile, de Antofagasta, de La Serena, de Arica, de Copiapó, que nos vio, o que nos ven desde el extranjero, también, a toda la familia, y las jugadoras del fútbol femenino, a seguir Pasión de Hinchas, en todas sus plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, y sobre todo, en nuestro canal de YouTube, para superar la barrera, de los mil suscriptores, Yerko Senkovich, y quien se despide, de esta nueva transmisión, a través del Facebook Live, de Pasión de Hinchas, será, hasta el próximo fin de semana, con más partidos, del fútbol, del fútbol femenino, donde en Pasión de Hinchas, el de la pasión por el deporte, nunca va a parar, porque somos más incomparables, que nunca, Cristian y Llanes. Exactamente, buenas noches, Chide, buenas noches, Globo Terráquio. Buenas noches.